¡Ey Atlantis! ¡Gal! ¿Dónde estamos? Quisiera que el Caliza explicara por qué se ha decidido que se va a dormir hoy durante el programa. Vamos a darle paso a otro de los nuestros. Porque los emoticons se pueden interpretar de muchas maneras. Vamos a darle entrada a otro de los nuestros. Señor, le damos entradas ya de que es estar. Es increíble. Lo bueno que tiene no ser ordinary people. Deben ir cada día a fichar. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal? ¡Qué bien, qué bien! Aquí lo tenemos. Me habéis tenido en el maletero un buen rato, ¿no? Sí, pero mira, lo hemos abierto y no te hemos acuchillado. Bueno, ya date por bienvenido. No cantemos victoria todavía. Es verdad que el programa es muy largo. Dos horas, dos horas hoy para uno de los nuestros. Película que también se va a las dos horas 25 minutos. 1990. La estoy presentando ya porque a veces se nos olvida. Pero vamos, yo creo que para nuestros hijos, ¿cómo era, profesor? Hijo de mil padres. Estas expresiones que nos han dejado gente que clica ahí. ¡Hijo de mil padres! ¡Hijo de mil padres! Me encanta. Y luego tenemos largos comentarios de nuestros fans. Sí, de los fans de verdad. De los que ven el programa y hacen aportaciones valiosas. Claro que sí. El núcleo duro. Bueno, el núcleo duro, exacto. Que no pasan ni una. Luego el profesor tiene que ser polite y decir, bueno, a ver, que aquí no... que no somos aquí los oráculos del cine, ¿no? No, no. Hay que venir estudiados, hay que venir estudiados porque... Porque vamos, ¿cómo te han contestado? No están ahí muy atentos. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Algún día traeremos a estos que... para que vean que sufran aquí y... ya sabrán, ya sabrán. Quique. O sea que venís muy estudiados, ¿no? Con lo que duran estas películas que son bastante largas, ¿eh? Yo apenas he llegado a acabarlas. Por los pelos, ¿no? Apenas he llegado a acabarlas. Te avisé ayer, te lo dije, que es larga. Ya, ya, ya. Hombre, le avisamos la semana pasada que hacerse un poco un recorrido por Scorsese. Sí, bueno... Taxi Driver y esta tarde esta. Y, bueno, lo que recuerda uno de haber visto... Sí, pero esas películas, sus primeras películas sí son más cortas. Son hora y media, hora cuarenta... Pero a partir de los noventa empieza a soltar la mano con el metraje. Exacto. Sí, sí. Esa necesidad de rodarlo absolutamente todo, ¿no? De ser tan documentalista que, bueno, no hay que dejar detalle. Ojo... Taxi Driver decía aquí que se va... Pues no es tan cortita, ¿eh? Taxi Driver porque la tenía aquí... Mar de horas, ¿no? No la he visto y se va a los 100 minutos. A los casi 100... Bueno, una hora 54. Se va casi a las dos horas. O sea... Sí, sí. Taxi Driver. Y Taxi Driver es del 70... A ver... ¡Oh! Del 70 y... 76. ¿Mucho? 76. Que sepa es que yo la he visto por primera vez, ¿eh? Taxi Driver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es el video? Lo digo porque igual aquí hay muchos fanboys descortados. En el cine filo. Pero... ¿Cómo puede ser, Ricardo? Como si en esa película hemos hablado más de una vez, ¿no? ¿En serio que no la habías visto nunca? ¿Tú sabes lo que son los retazos? De televisión... Pero no haberla visto nunca de principio a fin. Vale, vale. Pero nunca, ¿eh? O sea, esto es... De las cosas que me ha servido hoy... Esta semana, Quique. Una semana aprovechada. Muy bien. Fantástico. Pero de la etapa... Me he ido a la etapa antigua porque de la moderna... A ver, no... Ya hablaréis cada uno que... Claro, es que Martin Scorsese tiene tantas películas de tantos... Ya tantos registros diferentes. Pero bueno, como él se arrancó... Me vi la Proto Taxi Driver. Es que me vi... No sé si la conocéis. Yo tampoco sabía que existía... Lo que pasa es que como es menor... Pero era... Era anterior... Que era tres años anteriores. Era Mean Street. ¡Hombre! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Las calles! Vale, vale. Vale. Pues... Es más, las calles sí me sonaba. Pero claro, no sé si la estaba confundiendo con la otra película esta de... Creo que era de Coppola. Era de Coppola. La ley de la calle. La ley de la calle. ¿Entiendes? No, pero no tienen nada que ver. No, no, nada que ver. Pero vosotros ya la habíais visto esta, Mean Street. Sí, sí. De tanto. Sí, sí, sí. Hasta yo la había visto. Pues la vi. Estamos hablando de Scorsese. Lo he visto todo, Scorsese. Es una de las que he visto esta semana. Ya, pero por ejemplo, vosotros habéis visto esta que pasó desapercibida hace unos años, que se llama Silence of the Silence. Hombre, Ricardo, desapercibida. Desapercibida no pasó, eh. Ah, ¿no? O sea, no la he visto. Eso es una obra maestra. Ah, ¿sí? La película tuvo mucho periódicamento, hombre, eh. Tuvo mucho periódicamento, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que Scorsese desde hace unos 20 años, todo lo que saca, o casi 30. Yo creo que a partir de Bucelas, ¿no? A partir de Bucelas es casi un imperdible general, ¿no? Para la taquilla. Yo no he visto la de esa de Hugo, la invención de Hugo, eh. Sí, la invención de Hugo, sí. No la he visto. Muy curiosa, es muy diferente. Es un cuentecito sobre el cine, ¿no? Muy bonito. Es un canto de amor a Amelie, ¿no? Amelie. 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 Amelie tiene que pasar todavía 50 años más para que se lo haga. Esperemos que llegue vivo. Pero todo llegará. ¿Y el irlandés la habéis visto también? Sí. Hombre, cómo voy a olvidar lo que me hiciste sufrir en el cine, que no llegabas. Ah, bueno. Pensaba que decías por la duración. No, no. La duración la aguantamos bien, ¿no? Con su pausa y todo. Con su pausa para ir al lavabo. Ah, sí. Hicieron pausa en el cine para ir al lavabo. Hombre, eran cuatro horas de película. Otra herida. Se lleva la palma. No lo había... No lo he vivido yo esto nunca, de ir al cine y que hagan pausa. Pues tienes edad para conocerlo, eh. Yo lo he conocido. No, no somos tan viejos. No somos tan viejos. En el estreno de menú había una pausa. No, porque nosotros no somos tan mayores como bigotes, seguramente. Hombre, no. Un poco más, quizás, ¿no? Bueno, pero a ver. También los cines que lidan, pues a ver. Igual en Vallecas tienen otro sistema. Sí, claro. Ya se sabe. El típico cine de Vallecas. Cambian las bobinas. Voy a fumarme un piti. Una bobina de las nuestras, eh. No vaya de jovencita, Ricardo. Es verdad. Me parece que esto se empieza a parecer al programa anterior, eh. Te gusta más, ¿no? Este formato. ¿Eh? El de las puñaladas. Ah, de las puñaladas. No, no es puñalada. Pero tú te lo has visto todo de Scorsese, eh, Quique. Porque parece que te lo has visto, vamos, hasta Hugo. ¿Sí? Es una filmografía muy extensa. Llevaba un mes ahí estudiando, Quique. Pues ya ves tanto que has estudiado. ¿Por qué? Uno de los nuestros has traído. Que traigas a Martin Scorsese, lo entiendo. Solo faltaría. Pero uno de los nuestros, igual que te sorprendió cuando Salaman, pues yo no traje seguramente la más conocida, que era el sexto sentido. O quizá avalada por mucho, pues el protegido. Tú, como que el otro día el profesor lo decía, ¿no? Decía algo así como taxi driver. Y más que yo ahora que la he visto, pues en su formato, pues nunca la he podido ver bien. No voy a decir en 4K, pero la he visto en alta definición y por fin. Y claro, porque aparte tiene una fotografía, tiene ese grano, tiene ese tipo documental, taxi driver. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, ¿no? Fíjate que bajada a los infiernos. Irme a quizá su primera, ¿no? Fue la primera, su primera gran película. Porque es que taxi driver, siempre aquí que hablamos de las listas, está en, es que está en todos los manuales. Pero... No, hombre, taxi driver seguramente sea su gran película. Entonces... Entonces... Scorsese... Scorsese... Hay algo personal. El hijo de Ucelas, porque es la película con la que yo entro con el cine Scorsese. Pero también creo que tiene sentido pensar en Scorsese como en varias etapas. Y yo creo que taxi driver está en una etapa, junto con Toro Salvaje, por ejemplo, o Malas Calles. Y yo creo que aquí se abre otra etapa. De hecho, en torno a esta época, con cosas como El color del dinero o La última tentación de Cristo, se abre otra etapa y posiblemente tenga una tercera etapa, ¿no? En este cine un poco más moderno de estación. Entonces, bueno, supongo que cabe el traer a Scorsese en distintas etapas. Y esta creo que, sin duda, es una gran película de Scorsese. No sé si es... Creo que destaca. No sé si está a la altura de Taxi Driver. Yo... Otra cuestión es que creo que Taxi Driver es una película más compleja que esta. Creo que hay que... Hay una... Hace falta una sensibilidad o una intelectualidad que creo que yo no tengo para apreciar todo lo grande de Taxi Driver. Yo creo que con Taxi Driver me he quedado con una cosa que es peligrosa también y que ocurre mucho en el cine de Scorsese, que es malinterpretar su cine. Y creo que películas como Taxi Driver o esta misma han creado una especie de cultura alrededor de... Pues, por ejemplo, de romantizar el... En este caso, la mafia, ¿no? Y Taxi Driver también tiene un halo a su alrededor de... De una cosa un poco rara, ¿no? Ocurre con estas películas... Se me viene a la cabeza American History X o America Psycho o Wall Street o el lobo de Wall Street de Scorsese, el propio Scorsese, donde mucha... Una parte importante del público romantiza el mensaje erróneo, ¿no? O el... Se queda con... Con... Con algo... No sé. Igual esto es una idea mía, ¿no? No, no, no. Pensaba que ibas a dar el referente... Creo más obvio que sería la trilogía del Padrino, ¿no? Puede ser también. Sí, pero bueno, hay muchas películas que tienen que arrastrar esto. La chaqueta metálica. Mucha gente compró la chaqueta metálica como un canto al ejército, a la guerra, ¿no? Cuando es justo lo contrario, ¿no? Pero bueno, que me encanta uno de los nuestros. Me parece una gran película. Y... Y no hay mucho más motivo para traerla que esa. Hoy no voy a preguntar quién la había visto. Pero... Claro, la hemos visto ya tantas veces. Pero una de las primeras cosas que me ha llamado la intención es decir, hombre... Una de las pocas películas de estas grandes, míticas películas que tienen miles de ediciones... Que no tienen ninguna tontería en plan... Director's Cut o versión extendida, ni nada. Lo cual digo, mira... Es curioso, ¿no? Porque... Luchó mucho Scorsese por este corte. Tuvo que pelear mucho por este corte, porque en su momento la violencia, sobre todo, que está muy presente en la película, produjo mucho rechazo a los ejecutivos. Entonces, tuvo que pelear mucho este corte. Y también podríamos hablar de la edición en Scorsese y cómo controla la edición. Que es un tema interesante, ¿no? Sí, pero no. Porque no está acreditado en la edición, Quique, cuando he mirado los créditos. Yo creo que casi nunca, ¿no? Lo hace Telma Schumacher. Sí, sí, sí. Que creo que solo trabaja para él, de hecho, desde el principio, desde sus primeros trabajos. Pero es verdad que él sí participa activamente de esa parte de la edición. Entiende que en la edición hay una parte importante de la producción cinematográfica, ¿no? Podéis preguntarle al host, hoy es Quique, quien responde a las preguntas. Si esto fuera un directo, en el chat estarían entrando nuestros followers haciendo preguntas. ¿Te imaginas, Quique, un día haciendo el programa así, eh? El chat, el chat del directo y la gente ahí dando su opinión, ¡guau! Entonces, sí que habría que estudiar. Bueno, yo me he ido a matar con tarde de... Para enseñar. Venga, va, pues preguntarle. No sé, a yo todo el rato. Porque si no, yo sigo, es... No, me ponemos en contexto un poquito a Scorsese. Le ponemos... Es el Barbas, es uno de los pocos Barbas que nos faltaban. Sí, me hizo gracia, como llamabas, a uno de los Barbas, eh. Lucas, eh, ¿cuántos Barbas teníamos? Brian de Palma. Cópola, de Palma. Cópola. Spielberg. ¿Spielberg, el Barbas? Ahora sí. Sí, sí, él de alguna manera pertencía a ese grupo. Él era el único que no había, creo, el único, no sé si el único, pero que no había estudiado porque Scorsese es otra de esas personas que aman el cine, nacen viendo cine o aprenden viendo cine, pero luego, además, se forma en el cine. Y él tiene una trayectoria muy curiosa en ese sentido porque él empieza, pues, de la forma obvia con el cine americano, ¿no? Con el western, con el cine de gángsters. Pero en algún momento descubre el cine europeo y lo descubre de una forma muy curiosa porque él cuenta que su experiencia es que para él el cine americano es la fantasía, es el cuento, es la magia y, de repente, descubre el cine italiano o el cine francés y el cine francés o italiano es su vida porque él identifica esos comportamientos... Él es un emigrante de tercera generación, ¿no? Sus abuelos eran sicilianos, pero él identifica sus comportamientos en su familia, en su barrio, cuando ve ese neorealismo italiano, la Nouvelle Valle, todo eso lo identifica un poco con la realidad. Entonces, él creo que ha tenido que hacer un viaje... Él es un apasionado del cine a todos los niveles, como técnico, como artesano, como coleccionista, como restaurador del cine... Entonces, él acaba haciendo un viaje hacia cine japonés, europeo, reivindicando mucho ese cine. Además, él cuenta la historia de cómo los americanos les convencieron en algún momento de que los subtítulos eran algo malo y eso hundió un poco o inició esa deriva que ha tenido el cine americano. Y cuando él está en ese momento, que yo creo que coincide con Taxi Driver, Raging Bull y tal, de alguna manera empieza a reconciliarse con el cine americano, yo creo. Y vuelve a la situación, supongo, en la que está ahora, ¿no? En la que deja de ver el cine americano como algo menor y se abraza, y abraza de nuevo el western, me abraza el valor, ¿no?, que tuvieron todos esos directores. Supongo un poco siguiendo la estela de la Nouvelle Vague, ¿no? Él también reconoce a la Nouvelle Vague como la gente que le dio carta de naturaleza a gente como Hitchcock, a gente como John Ford, a gente... Entonces, ha hecho un viaje curioso que es lo que creo que divide un poco su cine en varias etapas. Y luego es un tipo con obsesiones, es un tipo con muchas obsesiones, el cine por encima de todo, yo creo que es... Me da la sensación, por lo que he visto, que Scorsese no hace cine para contar historias, hace cine para hacer cine. No sé si eso tiene algún sentido, pero él ama el cine. Pero luego tiene otras obsesiones como la religión, es una obsesión que aparece mucho en su cine. La música. Él es una persona que tiene muchos documentales o muchos trabajos con el documental de Bob Dylan, ese último concierto de band, con los Stones, también ha hecho cosas, y luego la música en su cine, ¿no? Como trata la banda sonora y las bandas de canciones que aparecen en su música. Y eso yo creo que es un poco lo que vertebra su cine. Luego también, hablando de obsesiones, la obsesión de contar la historia de América, ¿no? De La Mota, por ejemplo, en Legend Bull. Si os fijáis, tiene muchas historias que reflejan hechos reales, ¿no? El propio silencio que hablábamos antes, el aviador, el logo de Wall Street, esta misma película, ¿no? Está contando una historia real. Bueno, a ver, pues vamos a titulares, ¿no? Ah, pues mira, es buena idea. ¿Tienes el titular, Carlos? Empiezo yo. Ah, no, 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 digo, se lo tenía, eh. Ah, sí, sí, lo he pensado. Es una de las cosas que me he dedicado en los minutos antes de iniciar el programa y acabar la película, en pensar. Pues... Pues nada, vamos a ver. A ver qué han pensado los demás. Nos vamos a los titulares, o de los nuestros kutselas. Me sé, Pou. Ah, pues yo titulo con una frase de la película que considero una frase mítica de la historia del cine y que creo que forma parte de lo que dice Quique de que alguien puede llevarse ideas equivocadas de la película, pero creo que es la frase que marca... Bueno, es la frase que explica la película, que es la primera, ¿no? Que la versión reducida vendría a ser Siempre quise ser un gánster. Es como la larga, ¿no? Que yo recuerde, de pequeño, siempre quise ser un gánster, ¿no? Pero para facilitar las labores de edición siempre quise ser un gánster. ¿Profesor? Pues yo voy a utilizar también una frase de la película. La pata o el ala. Eso con risa. Claro, yo como la he visto en versión original, dicen eso en la versión española. Y en la original también. No, ya, ya, pero que la que la dicen... ¿Lo dicen en italiano o no? ¿Lo dicen en inglés? No, lo dicen en inglés. ¿Cuando están comiendo una de las veces que comen? No. ¿Ah, no? ¿En qué escena es esto? Están enterrando a alguien, desenterrando a alguien. Ah, es verdad. Vale, hacen la coña. Yo hay Pesci y Robert De Niro. Array Ligata, ya. Vale, vale. ¿Qué te has quedado con eso, profesor? Bueno, me he quedado con muchas cosas, pero esta me parece muy ilustrativa de lo que... de una de las cosas que intenta Scorsese. Aparte que me hace mucha gracia. Yo creo que no has cenado. No, pero, hombre, cuando pienso en esa escena no me entra hambre, precisamente. Me pasa como a Ray Ligata que acaba vomitando en esa escena, pues... Buenas, Navajo. Hola. Hola, Navajo. Hola. Navajo de Ocam. Un aplauso ahí en la edición. Pa, 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 pa. Por fin. Liberado. Decía que... Había intentado colar como titular una frase que me parece brillante también, que es cuando la chica, la mujer de Henry le dice... ¿Y cómo puede ser que trabaje? Porque él le dice trabajo... En la construcción. En la construcción. Y él dice, ¿cómo puede ser que trabajes en la construcción con esas manos? Y, bueno, es que soy delegado sindical. Estoy en el sindicato, es buenísima. Me parece... Me parece tremendo. Pero no, no... Ahora luego Pau no se hablará de esa escena también. Navajo, estamos en los titulares. ¿Qué te parece? He llegado a tiempo, ¿no? Hombre, claro, hemos hecho tiempo aquí. Eres uno de los nuestros. Pues habéis hecho bastante costumbrismo entonces. No, no. No, hombre, ya hemos contado un poquito... No, no. Quique ha hecho la introducción ya. Las titulares... Claro. Lo voy a tener que recordar el formato. Claro. Martí da para bastante charla inicial, ¿no? No, ha hecho la presentación, ha puesto un contexto, ha explicado al director. ¿No te acordabas cómo iba esto? Por eso es que Martí de Scorsese da para mucha charla inicial, me refiero. Claro que se podría hacer solo un programa sin entrar a hablar de ninguna película en particular. Solamente hablando de su carrera. Bueno, y es que fuera por Quique con su... Que él tiene su podcast sobre cualquier tema. Podríamos estar aquí charlando horas y horas. Vamos, ya anda que... Tal vez es que le ha propuesto el hablemos de cine. Pues tu titular, Navasco, será... Pues mi titular va a ser... Lealtad, Codicia, Supervivencia. ¿Cómo te has quedado, eh, Carlos? ¿Qué te ha pisado? No. Igual una palabra, un concepto. Tampoco. Pues venga, ¿cuál es tu titular? Yo voy a hacer mi titular con referencia a una película. Le voy a llamar Pulp Reality. Ajá. Pulp Reality. Piche. Muy bien. Pues yo lo llamaré... Martín Scorsese, la cosa nuestra. Ah. Ya está. Ha sido fácil. Un poco justible. Tan previsible. Un poco. No. No. Hombre, yo creo que hay suficientes... Es que hoy hay suficiente fanboy aquí de Martín Scorsese para que vosotros... A ver. Tenemos que hacer una nueva sección de puntuar los titulares de cada uno y tú vas a sacar un 0. Pero si ese spin-off ya existe, ya lo hacíamos desde que dejaste el programa regularmente. Eso ya, vamos, que lo diga Pou. Sí, sí. La nota de los titulares. Aquí le ponemos nota ya a todo. A todo. A los titulares, a las participaciones de los contertulios... Sí, sí. A las escenas favoritas también. Tenemos... Uf. Tenemos de todo. Pues me falta solamente tú, ¿no, Quique? Pues yo voy a aprovechar... No es mi titular, pero habéis estado diciendo frases de la película. Creo que una frase que es súper importante y pasa muy desapercibida y conecta con lo de Pou, con lo que decíamos de malinterpretar la película, es una frase que dice un policía al final cuando los están deteniendo, que dice, el tipo al que le compraste los trajes tiene un gran sentido del humor. Luego, si queréis, explico... Porque creo que tiene mucha retranca esa frase. Mi titular es La gran ópera americana. ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Realmente crees que es un retrato de la América? ¿No es de la Little Italy de las que están...? No, no. Podría haber sido la gran ópera neoyorquina, la gran ópera... No, pero no. Creo que es un reflejo también de América. Creo que se está hablando de muchas cosas. Se está hablando de una forma de capitalismo. Se está hablando de... Eso es algo que nace en un sitio en unas ciertas condiciones. El titular va más por el sentido operístico de Scorsese en mucho de su cine y en este en particular. Ese sentido, a veces, de la desmesura, de la asuberancia en términos musicales, en términos cinematográficos, en términos de narrativa, de cómo usa la narrativa de la cámara y de los planos. Y creo que tiene mucho de operístico, ¿no? En la tragedia, en el drama, en la violencia, que es un personaje más en la película, ¿no? Casi. Es una violencia no solo física, una violencia que está muy presente en todo, ¿no? Entonces iba más por ahí, por el sentido operístico de su cine. Decías que había unos patrones que se repetían, es verdad. Yo viendo las películas esta semana lo notaba más, ¿no? Esos patrones. Y uno de ellos es algo que a mucha gente le molesta. Y es curioso, como a él, por ejemplo, yo nunca he visto que nadie se queje de esa primera persona de la voz, de la voz en off, en Casino, en Taxi Driver, en uno de los nuestros. Es decir, que no es una voz en off que te deja respirar, pero luego vuelve, es que vuelve, pero es que es un montón. Supongo que eso tiene que ver, y el profesor si nos oye lo podría decir, con algo que siempre los directores intentan, bueno, es cómo, desde qué punto de vista están filmando la película, ¿no? Pero yo creo que Scorsese lo utiliza muy bien, ¿eh? Scorsese lo utiliza en Taxi Driver. Yo no lo digo, yo no lo digo muy mal, pero lo digo que es algo que siempre se ha tachado como de mal, de recurso, que no sabe, que no sabe. Pero es que depende del uso que se esté dando. Yo creo que aquí la voz en off está intentando aclararte cosas, está intentando, el uso es casi poético. Por eso pregunto, ¿qué tipo es? ¿Es porque lo estamos viendo todo desde el punto de vista, pues lógicamente, del personaje de Ray Liotta o...? No, porque la voz en off de su mujer también aparece. También aparece, y yo creo que es uno de los aspectos claves de esta película, y como también lo es sobre todo de Casino, que yo creo que son las dos grandes óperas americanas de Scorsese, son películas hermanas, y en las dos es muy llamativo ese flujo de conciencia de la voz en off, que no solo es una, sino que son dos o incluso tres en Casino. Hay momentos que son tres, porque hay la voz en off de Joe Pesci y la voz en off de De Niro, y luego aparece, no sé si la de Sharon Stone también o no, de otro personaje que solo aparece fugazmente, pero es un punto de vista doble que además no se explica, porque aquí en Goodfellas se puede explicar, digamos, como lo que es la confesión, ¿no?, que hace al final a cámara el personaje de Ray Liotta, pero por ejemplo en Casino sí que hay alguien que está rememorando que es De Niro, que al final sale rememorando, pero por ejemplo el personaje Joe Pesci, que está más tieso que la Mojama, es decir, no se puede justificar esa voz en off, ¿no?, pero Scorsese la utiliza de una manera, yo creo, en estas dos películas brillante, y creo que es fundamental para cómo, y más en esta, ¿no?, que es esa fascinación inicial que el personaje siente por el mundo de la mafia, de siempre quise ser un gángster, y con esa voz en off te logra meter de pleno, además de explicarse todos los tejemanejes y todos los, ¿no?, todo el interior, ¿no?, el funcionamiento interior, ¿no?, de la mafia en este caso. Ya, ya, lo que queráis, muy bien, pero ¿cuántas veces hemos dicho que las voces en off son? No, 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 en el cine... No seas reduccionista, Ricardo, no seas reduccionista. ¿Cómo las utilices? No, depende. Pero sabéis que en líneas generales, y si me queréis entender bien, y si no, pues ya está, no pasa nada para... No, no, es que estás diciendo algo que es erróneo, Ricardo, no es la voz de off lo que está mal, es el uso, no es... Porque creo recordar que también la utilizan el logo de Wall Street, es que es un recurso que, ahora estoy pensando, y no sé, y ahora ya siento lo salvaje también, es que y sé, no digo que esté mal utilizado, simplemente pongo y expongo la pregunta porque sé que un montón de crítica de toda la vida que siempre hemos leído la voz en off, ya la que entre el profesor y que lo diga, siempre ha tenido muy mala fama y por ejemplo lo comentábamos por ejemplo lo comentábamos con Blade Runner ¿entiendes? Por eso quiero que me expliquéis o que expliquéis en la audiencia por qué lo hace también aquí Pues por ejemplo en Blade Runner se mete la voz en off para explicarte la película porque se cree que la película no se entiende, ya está mal ya es parte de un lugar erróneo no es una película construida como es en este caso, o Taxi Driver donde tenemos el diario de Travis no está construido como un elemento artístico, está añadido en el caso de Blade Runner para explicarle la película a gente que creen que no la va a entender si no es de ese modo En ese caso es muy claro sí pero aquí es verdad tiene ese punto de fascinación tiene ese punto poético que dice aquí que le da la voz en off profesor yo creo yo estoy de acuerdo con que Scorsese es un ejemplo en cuanto al uso de la voz en off porque creo que es algo muy difícil porque es verdad que muchas veces suele suele ser un recurso utilizado por quien no no tiene muchas veces no siempre pero muchas veces es verdad es usado por quien no tiene suficiente seguridad en el poder de de lo que quiere contar de sus imágenes y necesita ese seguir recordando al público esa narración esa pero aquí en realidad la voz en off de Henry no aporta demasiado en cuanto a narración yo creo que la lo importante de la voz en off de uno de los nuestros es el tono porque el tono de como cuenta Henry toda la historia o como va expresando él es como de casi casi de no de monólogo interior pero casi casi es como un poco desordenado es de alguien de un de un de un cocainómano que que está contando algo de una manera desordenada de una manera sin sin ningún tipo de sentimiento de culpa que es algo importante en la película esa ausencia de de arrepentimiento en ningún momento y se desprende del tono yo creo que colabora eso es alguien casi que está como pensando y va va diciendo va soltando todo lo que pero no aporta demasiado que no que no veamos en imágenes creo le quitamos la voz en off a esta película y tenemos otra película sí creo que sí muy difícil de decir siempre esto pero sí seguro no sería la película yo creo que sí que yo creo que sí que sí que explica cosas que necesitas entender de todo el funcionamiento porque tú puedes ver en imágenes un montaje rápido de cómo alguien lleva un dinero a otro sitio y luego lo cambia y luego no sé qué que si no te ponen en contexto igual no no entiendes qué está pasando ahí pero creo que también lo más importante es lo que está diciendo a Lota es el flujo de conciencia del personaje vamos me parece que y a mí me ha sorprendido mucho recordar porque esto sí que no lo recordaba ese ese juego a varias voces y cómo pasa de una voz a otra en estas películas es algo que no recordaba y que me ha encantado hay un elemento importante que es cómo él no quiere hacer una película de gángsters Scorsese ya ha hecho la película él considera que Malas Calles es la película que tenía que hacer sobre esta cuestión y no le interesa hacerla pero le llega este libro Wise Girl llega este libro a sus manos y lo que le interesa no es lo que está contando ese funcionamiento interno de la mafia le interesa cómo lo está contando cómo Henry Hill que no es el escritor el escritor es el que no va a ser Nicolás Piagic el guionista de la película cómo cuentan él pone el ejemplo de sería como encontrar el diario de un soldado napoleónico estás viendo la guerra sin el romanticismo de la guerra lo estás viendo desde un tipejo en la base de la pirámide y dice que eso es lo que le interesa de la historia no volver a contar la gran historia de Mafiosos ya se ha hecho la gran película de Mafiosos ya se hizo a él le interesa más esas personas eso es lo que decía el profesor ahora esa falta de 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 moralidad de de no no arrepentirse la película de hecho acaba con esa falta notoria de arrepentimiento ahora soy uno de vosotros y eso creo que es lo que hace interesante la película una de las cosas que hace interesante la película que es completada por esa voz sí más que bueno lo que estamos diciendo aunque parece estar rodada como un documental esta película también lo que se pretende y se pretende muy bien y a mí me ha encantado que ya había visto la película antes pero al volverla a ver pues te fijas en más detalles me encanta que la voz en off en off que sí que es verdad que se hace quizás un poco redundante pero lo que el director quiere hacer saber es lo que pasa por la cabeza de los personajes protagonistas es como algo muy importante porque les lleva a meterse en estas situaciones incluso su mujer Karen que es un momento genial de la película como la voz en off pasa hacia ella y entonces gira toda la película hacia ella como ella se involucra también en este asunto que nunca yo creo que en realidad nunca llegan a ser gángsters porque nunca ellos no son italianos no pueden llegar al nivel que tienen los demás siempre están como un paso por detrás y lo que se está buscando es eso retratar hasta lo que le pasa por las cabezas a los personajes y su falta un poco de moralidad porque tampoco tienen excesiva cultura lo que están tratando es de sobrevivir y se dice varias veces en la película o eres un pringao o eres hombre a ver sobrevivir no lo que están tratando es de hacerse ricos de sobrevivir bueno pero una vez que estás metido ya en este mundo estás tratando de sobrevivir bueno o eres tú el que mata o te matan a ti vale vale en ese sentido sí está claro que hay que sobrevivir sí pero pensaba que lo decías en el vale vale bueno y es bueno es uno de de los datos yo creo que diferenciadores con otras películas de gángsters el hecho de ponerle voz a los pensamientos pues me voy con Navajo que es uno de los jóvenes de aquí siempre está aquí celebrando cosas nuevas entiendo que esta sí que la habías visto Navajo pero ¿qué películas te has visto o quieres o están por ver o cómo entró o cómo entró Scorsese en tu vida? pues sí la había visto claro y Scorsese pues creo que me falta poco me faltaba Main Street que la me la puse ayer y y esta bueno con esta tengo una relación un poco particular porque cuéntanos cuéntanos la he visto tres cuatro veces pero la primera vez la vería con no sé 15 17 años en una época en que mi amigo y yo empezamos a descubrir el cine de Macia vimos el padrino el padrino todo el mundo venga el libro de Mario Puzo pasó por la casa de todos otro llegó venga Scarface atrapado por su pasado etcétera y llegó un momento en que yo ya estaba saturado había aburrecido tantos fines de Macia y cuando vi esta película pues dijiste pues bueno ninguna ninguna gana de ver fines de Maciosos y me pareció un tostón y luego pues cada vez que la he ido viendo de nuevo con el paso del año he ido encontrando cosas nuevas valorando a la mejor y hasta esta semana que la he vuelto a ver y es la vez que más me ha gustado quizás es la vez que la haya visto más fresca pues en ese sentido y bueno cosas muy interesantes y lo que habéis estado contando me parece muy interesante sobre todo lo de la voz en off me parece que está bien aporta mucho mucha profundidad a la construcción del personaje también me sorprendió mucho que no lo recordaba tampoco ese cambio a su mujer a Karen porque además al principio de la película bueno la primera escena como esa ese flashback bueno no sé cómo llamarlo ese corte del maletero pero luego hay un plano en que se ve el ojo un plano detalle del ojo de Henry y empieza a contar todo esto yo era un chaval tal y cual no sé se da la impresión de que bueno estamos viendo la historia desde el punto de vista de este chico luego de repente lo que habéis contado te cambia a Karen que cada vez va ganando más peso más protagonismo aunque entra fuerte cuando va esa escena que va a buscarlo con los colegas y le canta a las 40 y se convierte en un personaje bastante importante y bueno todo el mundo habla de del trío el trío protagonista más poli quizás pero creo que el personaje de Karen da una perspectiva completamente distinta y tiene escenas muy interesantes como cuando está con las esposas de los demás y empieza a darse cuenta bueno un montón de historias no voy a lo dejo para más tarde pero es una peli que tiene más de lo que a la venta yo creo que hay una cosa muy importante de esta película que es lo que decía antes de la ópera la exuberancia de la película los planos cámara lenta esos movimientos rápidos de cámara zoom plano secuencia y utilizado de una forma muy plástico para darte también información para meterte un poco en la emoción del personaje durante toda la película desde incluso al principio esos créditos con coches pasando hasta meterte en el coche con el trío calavera y cómo cambia el tono perdón no nada que cambia el tono también muchas veces porque tiene escenas de humor luego hay algunas escenas que prácticamente terror porque que la miedo y de violencia muy cruda también luego toda la parte propiamente dicha de crimen, mafia y tal juega muy bien con todo eso digo hace tiempo que nos lo decimos yo creo que es una película bisagra lo ha dicho Quique lo ha dicho Quique de manera no literal no lo ha dicho literal pero es curioso que no tenga nuestro término ya acuñado yo lo decía un poco en broma pero tú crees realmente era una pregunta que la tenía pero no yo lo digo porque sí que es verdad que tiene un referente muy importante como es El Padrino El Padrino es una película que en cuanto al cine de gáncers parece como que lleva al género a un callejón sin salida porque parece que lo dice todo y hace todo lo que se podía hacer es como y de hecho menos menos este como se llama el de Atrapado el de Carlitos Way Brian de Palma alguna otra cosa el género prácticamente muere y sin embargo Scorsese aquí lo lleva abre caminos yo creo que lo recupera y abre caminos y lo hace y abre caminos por ejemplo yo creo que el titular de Carlos iba por ahí pero abre caminos para una película del año del año siguiente que es Pulp Fiction que creo que tiene bueno cuatro años después que yo creo que hay una influencia pero 93 92 93 94 3 años bueno el caso es que creo que tiene mucho Pulp Fiction tiene mucho que ver con o tiene sí sí hay mucho de uno de los nuestros tanto por el uso de la música como por la dislocación del tiempo como por ese acercamiento a cada personaje esos primeros planos del personaje que utiliza mucho Scorsese y creo que es una película muy deudora entonces está ahí a medio camino entre recuperar un género que Coppola había sentado ya había dicho hasta aquí se acabó señores ya no se puede decir nada más y él se atreve y lo lleva a otro sitio y creo que lo hace muy inteligentemente porque lo que lo que para Coppola había sido la solemnidad la épica de de la mafia Scorsese lo lleva a la vulgaridad de la mafia a la sin razón lo que para Michael Corleone los asesinatos de Michael Corleone eran estratégicos todos aquí Jimmy bueno Jimmy también pero el otro que se llama Tommy mata porque sí y todo el tratamiento que tiene es de eso de vulgaridad de arbitrariedad le quita toda la toda la 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 pátina la baja la baja la calle los callejones creo que ahí entiende muy bien yo creo Scorsese que no podía hacer lo mismo no podía tratar a la mafia como lo había tratado Coppola porque es verdad que ya no se podía hacer mejor ni decir nada más es una película sin embargo él dice tengo que hacer otra cosa y lo lleva y lo lleva ahí no pero no no solo a la calle lo lleva a la vulgaridad está bien dicho lo de la vulgaridad te pasas viendo en un montón de dinero te pasas viendo la película esas decoraciones horribles esas ropas horribles y hasta el final no dice un policía el que os vende la ropa tiene mucho sentido del humor estás deseando que alguien diga no no son no son elegantes no son pues como pasa el padrino que son lo de besarse la mano la solemnidad toda la pompa y tal no aquí no aquí son unos cutres que van en chándal y la primera escena que se ve sí la primera escena que se ve Henry ya que ha ganado un dinero y aparece con un traje con los zapatos contentísimo que es lo que piensas ¿no? que es un gaster pero de mala muerte son horteras ya por naturaleza y esa vuelta a lo que realmente es un gángster porque no deja de ser una persona cutre sin ninguna cultura que solo se mueve por dinero y por poder está muy bien reflejado en esta película y en la primera conversación que tiene así digamos graciosa como se llama Joe Pesci Tommy en el bar ahí se demuestra también como son realmente estos gángsteres que son personajes totalmente imprevisibles de hecho en esa escena está a punto de cargarse al amigo que le está haciendo la broma va de un pelo que no se lo cargue y eso está contado creo que con voz en off de Henry y él no era consciente hasta tiempo después de lo realmente desequilibrado que es este personaje o sea no tienen nada de glamurosos no tienen nada de personas cuerdas personas en las que puedes confiar en realidad son una panda de desgraciados a diferentes niveles pero todos ellos lo único Pesci hace un papelón de bomba a punto de explotar todo el rato que por cierto me ha recordado a Luis Zahera en Asbestas si no habéis visto Asbestas vedla porque Luis Zahera hace un papel muy parecido de bomba a punto de estallar todo el rato pero De Niro da casi más miedo es una una constante yo creo de muchas pelias de Scorsese que además lo hace muy bien De Niro muchas ese personaje que sabes en Taxi Driver pasa en Main Streets pasa con el personaje de De Niro también en Casino y aquí pasa con De Niro aquí y con Pesci en las dos pero sobre todo Pesci obviamente que es algo que yo por eso decía antes en el chat la escena mítica que es esta de aquí una de las escenas míticas de la película que en mi opinión tiene muchas pero esta creo que es una escena muy recordada de la película que se han hecho muchos memes con estas caras de Ray Liotta riéndose y esa escena es que es tan tan lo pasas tan mal porque realmente ves que ese mal bicho y quiero recordar que hasta ese momento todavía no he liado ninguna yo Pesci pero tú sabes que es un mal bicho y no sabes por dónde te va a salir y claro el contraste luego es con la otra escena de jaja jiji que es cuando ya ves que empieza a tirotear al pobre chaval aquel camarero pero eso te lo hace pasar fatal da mucho miedo el personaje de Pesci da mucho miedo la verdad antes cuando hablaba Navajo de momentos de terror yo los momentos de miedo en esta película son con él cuando ves venir cuando alguien hace un comentario y de repente ves la cara que pone y ya ya putra y te pones la mano así porque no sabes y es verdad que en cuanto a la violencia hasta los primeros tres cuartos de hora no hay nada bueno aparte de la de la de la entrada de la película aparte de eso que en el tiempo pertenece a otro momento hasta que el personaje hasta que Henry le pega la paliza esa al tontín que juega a tenis que es tremendo hasta ahí no hay y son 45 minutos o sea que después viene lo que viene pero bueno a ver a ver no hay violencia no hay meten al cartero en el horno de las pizzas han disparado a un tipo en la calle sí pero aquello tan explícito y tan duro porque las cuestiones duras la escena que dice Laura Lothar que además como está filmada porque tú ya has empezado a decir que catálogo de recursos utiliza Scorsese en su cine y en esta película de los planos de secuencia del montaje febril de los planos de detalle de los congelados de imagen de los ralentis o sea es una locura todo lo que hay y en esa escena que sigues a Ray Liotta cruzando la calle que ya pues ahí es que cruza ya está cruzando el río Nilo de la violencia y cómo le parte la cara sin cortar que otro cualquier director ahora hubiera hecho 50 planos de un segundo y cómo le rueda todos los estacazos sin cortar hasta que hasta que lo deje hay tirado es tremenda es tremenda esa escena y es la primera que que dices joder hasta ahí pues bueno si lo ves todo con esos ojitos de quiero ser un gángster del glamour que él entiende que tiene y de la fascinación por el dinero y por ese lujo cutre que decís aunque bueno algunos lo podían discutir porque sois un poco aburridos con la moda vosotros pero pero sí sí ahí es en ese momento ya hay un cambio de y una persona con dos dedos de frente que está viendo la película ya no se queda con hostia que guay ser de la mafia ya ves de qué va esto y qué clase de gente es y cómo va a acabar porque ese mundo de violencia solo puede acabar de dos maneras en la cárcel o en el desierto no aquí no es en el desierto aquí lo llevan a un bosque esto no es casino aquí no estamos no es casino que ya mezclo estoy mezclando sí lo sé porque claro es que parece una extensión parece voy a hacerle una extensión a mi piso porque te vas y haces casino porque aparte tienes a Joe Spetsy haciendo el mismo el mismo papel quieren más toma doble taza es que hay una cosa que hace mucho Scorsese en esta película que es combinar cosas esta escena que decís ahora acaba con una escena de violencia real contra el dueño del bar que le va a pedir que le pague lo que le debe rompe una botella a la cabeza la escena del maletero cuando vuelve a aparecer acaba en la casa de la madre de Scorsese por cierto comiendo en la que vemos que Robert De Niro y Joe Spetsy están absolutamente a gusto con un cadáver con supuesto cadáver al lado de la madre pidiéndole un cuchillo a la madre te lo devolveré me lo llevo me lo llevo te lo devolveré no, no se lo devuelvas por favor mientras que Henry todavía parece que tiene algún rastro de uff no no está tan animalizado en ese momento todavía como estos dos hay una cosa que hace Scorsese en varias películas en el lobo de Wall Street también lo hace que es contarnos primero una parte de la historia cuando él es niño que te permite o que nos lleva casi a cogerle simpatía al personaje y es una simpatía que casi ya no la sueltas hasta el final y le tienes simpatía excepto cuando son los momentos de máxima violencia o cuando forcejea a su mujer cuando pero ese primer momento consigue que te identifiques con él y que ya te pongas que te pongas de su parte y después cuesta cuesta un poquito ver lo que es realmente Henry en los otros dos en Jimmy y en Tommy enseguida y todo el rato vemos que son un par de de tarados asesinos y él bueno parece que como que durante buena parte de la película te apetece pensar que pero él no Henry no no es bueno Henry es Henry es hay que tener cuidado solo es un mal chico que se ha tenido malas influencias por un momento hay que tener mucho cuidado con eso la historia de Henry Hill la escribe Henry Hill el libro Wise Guy que escribe Nick Pilegi está contado por Henry Hill entonces la cuenta Henry Hill exacto no hay que olvidar que esa voz en off nos sirve para recordarnos siempre que nos está contando él la historia en ese momento en ese mismo momento en que estamos viendo la película y hay una no solo no solo lo de la infancia también vemos que Henry es mucho más conciliador que el resto trata de parar al tipo de las pelucas trata de ser ser un poco más un poco mejor que el resto el título de la película perdón no es un engaño nunca ha sido uno de los nuestros Henry siempre ha sido la persona que no no pero le dicen desde pequeño se lo dicen así le dicen ya eres uno de los nuestros cuando no bueno sí porque tenía esa fascinación por ser un gángster hasta que descubre lo que lo que llega a ser porque él nunca llega a aceptar esas situaciones tan violentas no las ve con naturalidad no no puede matar a la gente y quedarse tan ancho no puede desenterrar a un muerto pero lo acepta y está ahí está ahí con ellos y está vomitando no 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 pero yo creo que eso forma parte de forma parte de yo creo que nunca llega a ser uno de ellos y también este título es como en cierta manera engañoso y está muy en busca pero bueno esa es la traducción también la película se llama Bucelas los buenos chicos que también es engañoso los colegas que también es muy engañoso que son de todos los buenos tipos los buenos tipos yo creo que lo que dice Carlos es eso yo creo que tiene que ver con ese esa idea de Scorsese de de llevarnos a creer que bueno Henry no es lo mismo que ellos Henry para mí es lo mismo que ellos lo que pasa que a lo mejor no es un tarado como los otros dos que son unos tarados pero pero por supuesto que lo es para acabar con lo de perdón con lo de esa parte de Bocenov hay un tono o una dimensión de subjetividad en la película muy importante en cuanto al orden a la dislocación de imágenes dislocación temporal hay un factor importantísimo en la vida de Henry que es la cárcel y la cárcel en una escena en que están cocinando eso es todo lo que cuenta de la cárcel no hay nada más cuando es un momento de su vida fundamental pero lo está contando un cocainómano que ya tiene la cabeza absolutamente perdida y entonces pues esa parte de su vida la solventa con y bueno cocinábamos no sé qué son muchos años que está en la cárcel son detalles muy curiosos que creo que tiene mucha influencia en el cine que viene después está tan condicionada por el punto de vista de la película que hay un punto hay un momento de la película que es pura enajenación cocaínica o sea una de las cosas que recuerdo de esta peli de cuando la vi en el cine es que yo creo que fue una de las primeras veces que yo fui consciente de lo que realmente significaba el montaje de una película y cómo afectaba el montaje de una película a la película y fue por esa parte de la película en la que entra la cocaína en la vida de Henry se convierte en un consumidor y la película se acelera de una manera en base al montaje brutal y a los cortes obviamente en la escena en la del último día del gánster en la que pone las horas del último día antes de que le pillen que ahí es ya el máximo las albóndigas de esto como las albóndigas ahí llevo las armas ahora vuelvo ahora no sé qué ahora la paranoia esta de los cocainómanos de helicóptero de los escrutores helicóptero ¿cómo está rodada toda esa escena y esa parte de la película? o sea hay un acelerón ahí que obedece a ese punto de vista de la película que cuenta la película nos mete en la cabeza de los protagonistas y lo mismo que le pasa a él le pasa también a su mujer Karen que acaba igual de mal que él también con la persona que era al inicio de la película y que acaba empuñando una pistola y ese forcejeo que tiene con él en la cama que acaban bueno esas otra de las escenas míticas de la película de cómo llegan los dos a perderse en ese laberinto que se han metido es brutal y cómo cómo evolucionan los personajes a través de la de la película ahora ahora se me ha ocurrido lo que se cree en esta película con una que es candidata a los Oscars esta noche que podía haber sido otro titular que es toda la vez en todas partes y esto es lo que lo que me recuerda a esta película es que pasa todo desde todos los puntos de vista es muy muy cachona esta película hablabais antes de hablaba me parece que era Poe que hablaba de no sé quién era de los títulos de crédito que pasan así como coches y creo que es algo que tiene mucho que ver con la película es una película que tiene muchísima horizontalidad en la que hay muchas panorámicas muchos travelings en que los personajes no paran es una película en que Henry Henry no para está todo el rato de aquí para allá corriendo cuando cuando el tipo no sé cómo se llama el tipo ese que quiere que Jimmy le dé lo que le debe y el persigue y él va de punta a punta del cuadro todo el rato es una película de horizontalidad sin parar y está muy bien visto porque está expresado ya desde desde el primer momento y también con los movimientos de cámara y es es muy coherente en ese sentido y es verdad que la parte final que es mucho más áspera hay más la parte final quiero decir la última media hora con el helicóptero y un tipo el tipo ya con la cabeza perdida esquiciado hay un cambio de tono ahí hay un cambio de tono muy interesante me acordaba de lo que decía del plano contra plano el otro día y aquí también es interesante el ejercicio que hace Scorsese porque solo utiliza el plano y contra plano como forma expresiva en general él como dice ahora lo de la horizontalidad mueve la cámara para ir a a un personaje o a otro en conversaciones muy vivas y se dirige a Henry se dirige a Karen vuelve a Henry y sin embargo para lo que decía Carlos de la pistola ahí sí que utiliza esos primeros planos de Henry y de Karen pero con un motivo como muy muy expresivo y muy importante es verdad el los primeros planos de los personajes que nos sirven también para algo que hemos hablado alguna vez de aquellos momentos en que asistir a un personaje que está tomando conciencia de algo hay algún plano de Ray Liotta primer plano de Ray Liotta que nos permite darnos cuenta que él se está dando cuenta de algo en ese momento y eso es muy poderoso también y por supuesto las las imágenes congeladas que creo que también van en esa línea un poco de parar se habla la voz en off pero es interesante es muy Pulp Fiction lo he pensado todo el rato de hecho estos diálogos que no se acaban nunca sobre conversaciones banales que son tan tan habituales en esta película yo estaba pensando constantemente que Tarantino es un farsante que ha hecho una ha hecho una copia casi casi literal de esta película y además yo es por ese acordándome de Coppola como 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 le copia como le copia al padrino no sé para nada para nada cuánto farsante hay para nada en absoluto venga Carlos vamos vamos a ver a los buenos esto es lo que interesa vámonos a ver los Oscars Carlos esta noche vaya vaya interés que tenemos con los Oscars Navajo que ibas a decir porque tú ya lo has dicho cuando la viste la primera vez madre mía bueno pero claro pues ha dado una circunstancia cuatro de la tarde Málaga calor que hacía es que yo ya estaba de pistola y asesinato hasta las narices a mí me pasó lo mismo me pasó lo mismo además fue algo obsesivo entonces yo ya no quería ver más de esta gente y no entré en la película para nada pero esta última vez es más creo que es una película que te engancha desde el primer minuto con todo lo que habéis contado ¿no? el ritmo las formas de presentar a los personajes me parece también espectacular ¿no? al principio cuando él entra al bar va presentando este es Johnny no sé qué y va metiendo primeros planos de ellos y te cuentas y otro que es justo antes de la escena famosa que por cierto habéis dicho que no habéis hecho nada creo que a Joe Pesci lo presenta con esa conversación ¿no? es la primera vez que aparece no aparece como niño primero aparece le presentan Jimmy Conn y luego nos flipa el uso de la música el uso de las canciones también recordando a Pulp Fiction el uso de las canciones y la información extra que dan las canciones las canciones la primera mitad de la película son canciones casi divertidas clásicas de amor y a partir de ahí no solo están reflejando la época están reflejando también la ensoñación de el gángster con todos feliz todos tienen esa clase de la música italiana y a partir de ahí empieza a entrar crimen empieza a entrar otro tipo de música y una cosa interesantísima que es como de repente le da otra dimensión a la música te presenta por ejemplo Atlantis de Donovan en una escena que seguro que alguno elegirá que no pega para nada y sin embargo ha quedado creo anclada a esa escena o en Leila el final de Leila para presentar de esas muertes mientras está diciendo algo terrible como que tuvieron que descongelar a un cadáver durante dos días para y Leila no dice nada de eso Leila no la tenías conectada es una historia más o menos de amor y no la tenías conectada con asesinatos a sangre fría y sin embargo ahora es difícil separarla o a mí me resulta a lo mejor es que he visto esta película muchas veces pero no es una música la has visto muchas veces todo la hemos visto muchas veces a mí me ha llamado la atención de Ipo todas las canciones o no las canciones que es verdad no había caído con Scorsese yo en Taxi Driver lo flipé pero es que lo flipé en Casino la cantidad de canciones y viendo la obra que me fijé digo pero cuántas canciones pone pone Scorsese bueno Taxi Driver tiene una banda sonar originales de Herman Herman sí yo muy de acuerdo con lo que has dicho creo que en parte seguro que soy muy subjetivo porque mucha de la música que pone Scorsese me chifla nunca le agradeceré lo suficiente que hubiese que pusiera la Ronets en los créditos de Minna Streets aquí está llena de música Phil Spector pone una de mis canciones favoritas que es el cielo de una estanza de Mina creo que junto con Tarantino es un gran maestro de utilizar canciones en sus películas creo que se nota muchísimo que el tío sabe qué canción va a poner que antes de hacer la película ya sabe qué canción le va a meter aparecen las anotaciones en el guión en el guión aparece tiene todo el sentido por eso que has explicado de que primero sobre todo en estas películas que son grandes epopeyas americanas de muchos años de historia como son esta Casino como Laviador también las canciones te sitúan en la época pero luego también porque las elige en muchos casos con eso con una voluntad de ampliar la escena que está haciendo y yo no sé si es porque me gusta mucho la música que utiliza y entonces no me molesta o porque va muy bien como acompañamiento también de ese flujo de la voz en off o por qué pero no sé creo que en cualquier otra película tanta música me molestaría y en cambio en estas me parece fascinante cómo la utilizo y además por añadir otro detalle esa música está presente en el rodaje el movimiento de la cámara tiene que ir al ritmo de las piezas cuando una es el caso de Donovan o el caso de Eric Clapton esas piezas están allí para que el operador de cámara se mueva mientras rodaban quieres decir si se ponen en el plató se ponen en el plató para llevar el ritmo de la música otra canción que viene muy a colación perdona que es la de My Way de Frank Sinatra cuando hacia el final de la película que dices ostras es que no puede ser My Way los gánsters somos hacemos las cosas pero en versión de Sid Vicious de Sid Vicious la versión punk exacto decía que a diferencia de Tarantino en Pulp Fiction aquí él escoge digamos tirado en repertorio me encanta pero bastante obvio digamos sin embargo Tarantino lo que hace es rebuscar en sus discos en sus discos raros y sí que creo que Tarantino sí que creo que descubre mucha música mucha gente quiero decir que le da ese algo un poco distinto porque Scorsese hace un recorrido en la historia del rock desde los 50 hasta los 80 es obvio en el sentido de que son piezas conocidas pero creo que no es obvio en la aplicación que estamos viendo un poco me recuerda un poco quizá a ese Reservoir Dogs ese baile de la oreja donde aparece una canción muy festiva mientras está ocurriendo algo terrible y aquí eso pasa en varias ocasiones parece que no coincide la música o la temática de la música con lo que estás viendo y sin embargo va muy bien conecta encaja bien por algún motivo extraño en otro sería Redundante y Machacón mira que hay veces que yo le pensaba cuántas canciones una vez yo creo que también se le va incluso alguna escena que era no dónde era no era no era con el padrino no era con él con Gustelas a mí la canción iba por otro lado y la escena iba por otro lado pero pero sí es verdad que en general a él le queda es su marca de estilo y hasta el punto de que nunca me había dado cuenta como con Palscription sí siempre lo habíamos comentado con Tarantino pero es que con Scorsese nunca había tenido esa sensación con lo cual también yo creo que la música te ayuda a ver que en realidad no te lo está contando nada esta historia es el ascenso y caída de un tipo y no hay una bueno se va a preguntar eso Kike ¿cuál es una colección de eventos luego llegaremos al final pero claro ¿cuál es el tema de la película? no sé no lo sé no sé cuál es el tema no sé si hay que aprender algo de esta película no creo que haya una lección de nada en esta película yo digo el tema cuando digo el tema no es porque tengas que aprender no sé cuál es el tema no es aprender nada de la película es qué es lo que el director sería muy fácil decir lo que te quería decir pero no lo que te quería contar ¿entiendes? es que yo creo que no está tratando de decirnos no sé si está tratando de decirnos algo en Cineform siempre comentamos ¿cuáles son los temas de la película? ¿os acordáis? ¿pero creéis que está aquí Scorsese está tratando de decir algo? no o pregunta vosotros la magia es muy mala o ya lo hemos dicho se ha desmitificado y eso sí que es verdad que hay una desmitificación pero el tema de la película por suerte lo que no hay es ningún mensaje creo eso es porque Scorsese está por encima de esto pero a mí yo lo lo que creo que está presente hasta el final es es algo terrible que es precisamente lo que comentaba antes de esa ausencia de arrepentimiento porque no sé si era Carlos antes que decía la evolución del personaje es que a mí lo que me parece terrible es que no hay ninguna evolución del personaje porque porque él lo dice lo dice es que al final parece que es al final que dice hostia el problema es que lo echaba de menos echaba de menos o hecho de menos todo lo que tenía no quiero hacer cola sigue hablando del dinero del lujo de eso que tenía incluso después de haber vivido todo lo que ha vivido de la cárcel de que les hayan pillado de haber traicionado de haber es así y todos esos en ninguno de esos personajes hay hay arrepentimiento ni siquiera Karen Karen que al final acaba siendo uno de ellos también y está ante el juez bueno no es el juez no sé quién es es un abogado el tipo que les está proponiendo esa conversación es terrible esa conversación si se va a ir solo yo no sabía lo que pasaba dice Karen y el tío le dice hombre por favor señora por favor señora yo creo que esa sensación que es muy amarga y muy a mí yo creo que es lo que lo que está presente durante toda la película que es que no hay un resquicio de de arrepentimiento en nada y eso crea una desazón como espectador muy grande muy bestia porque habla de no está hablando de extraterrestres habla de gente de gente ellos lo ven como un trabajo es que es un trabajo y lo dicen en la película varias veces trabajamos de 8 a no sé cuántas horas diarias ellos ven la mafia como un trabajo para hacerse ricos y entonces ya está hagan lo que cualquier cosa que hagan para cumplir su objetivo es parte del trabajo y entonces está desprovisto de cualquier consideración moral y entonces claro es muy terrible y es muy ópera americana también Kike en ese sentido estas grandes películas de los negocios de Howard Hughes de los casinos vamos a hacer dinero caiga quien caiga y ya está la única evolución del personaje quizás sea que él está en el lugar adecuado al principio de la película y pasa a estar en el lugar equivocado al final de la película porque a partir de esa segunda mitad empiezan a aparecer esos mensajes oscuros de cuando aparecen no dicen nada no hubiera oído nada si hubieran venido a por mí no se hubiera oído nada me tranquilizó oír la voz de un policía y los ruidos siempre te reciben con una sonrisa si va a ocurrirte algo nunca van a enfadarse contigo nunca te van a aparecen esos mensajes como que se ha colocado en el lugar equivocado y ahora eso que él ha aplicado ellos han aplicado a todos los demás les va a aplicar a ellos pero igual no lo recibe con ningún es justo parece que es que es de justicia porque esas son las normas pero lo que pasa al final en realidad también es que él se caga y al final ve una salida soy cobarde además de todo lo que soy soy cobarde y hago esto porque es lo que lo único que me parece que puedo hacer y no pasa nada soy testigo protegido sí pues venga lo hago y ya está y me voy y soy un gilipollas como vosotros y seguir echando de menos siempre todo lo que todo lo que he tenido Ray Liotta ya forever Gil porque aparte esta película cuesta recordarlo en alguna otra película importante no sé alguna película de acción escape de Absalom que hace que hace de malo que no es Corina Corina también en algo salvaje puede ser que sea de mafioso también algo salvaje de Jonathan Demme ese es el trío Ray Liotta está ya en el jardín de los quietos creo que sí hace poco correcto es el jardín de los quietos pero ya no se ha dejado pero era era joven ¿no? debió morirse 60 61 creo ya estamos ahí casi bueno sí pues es curioso es curioso porque yo creo que aquí está está fantástico ¿no? le va bien ¿no? sí sí le va bien pero era un entiendo que era un actor que no era para nada conocido ¿no? y en cambio está ahí aguantando el tipo con dos dos monstruos que bueno en aquella época Joe Pesci no sé tampoco si era muy célebro ¿no? pero vaya desde luego que no debe ser fácil estar de la carrera de Robert De Niro y de Joe Pesci ¿no? es verdad que tiene tiene una cara muy particular ¿no? sí sí no puede hacer cualquier no la ubicas muy bien ¿no? sí no sé tiene un algo raro ¿no? como de de demonio no sé tiene una cara rara y Paul Sorvino Paul Sorvino que hace este papel que en principio no le encaja a él no le encaja para nada ¿no? y porque hacía papeles en general más clásicos no de esas miradas así tiene una mirada muerta casi cuando le presentan comiendo en esa barbacoa tiene unos ojos muertos y a partir de aquí ya va a ser su papel como el de muchos actores y todo el americano que se van a que van a aparecer luego por ejemplo en en Los Soprano en Los Soprano muchos de ellos en muchos cine de Scorsese y luego Los Soprano encasados en ese tipo de papeles oye luego hay otra cosa que hace muchos Scorsese bueno mucho no sé en varias películas lo hacen esta no recuerdo si hay algún momento que es utilizar recursos del cine mudo como hace los los fundidos estos con iris como oscurece partes del encuadre y deja solo un punto de luz en algún detalle que quiere que quiere destacar en este caso no aquí no aquí creo que en casinos sí que hay varios momentos así en el aviador que lo había hace poco en el aviador sí sí es una cosa que es muy curiosa yo creo que hay mucho mucho amor al cine a la técnica de los primeros años que siempre decimos aquí que son tan tan modernos y que parece que ahora se vean como una antigüaya, pero en cambio es el director que utiliza Y aparecen secuencias del cantor de jazz también Karen viendo la película cuando están los policías registrando la casa, está viendo el cantor de jazz Lo decía antes Kike, creo que es importante que Scorsese el tema de Scorsese es el cine y es verdad que ahora cuando hablábamos del tema lo pensaba yo creo que lo que está lo que está empeñado es en hacer una película y en utilizar recursos para ser lo más expresivo posible y en el cómo contar lo que cuenta y no tanto en el qué claro que es importante pero que a él lo que le interesa es qué hacer y cómo hacer ese plano secuencia de entrada en el bar y de atravesar la cocina y de todo eso que no es nada gratuito no creo que haya una idea de virtuosismo y de efectismo porque sí que por desgracia el cine está bastante repletito de esto sino que es siempre funcional para expresar algo para entonces yo creo que sí que en Scorsese hay un intento de de lo que quiere hablar es del es del cine es de de la posibilidad que me da el cine de expresar algo no no tanto de contar una historia como la contaría una novela sino como lo puede hacer el cine con las herramientas que me da el cine y aquí las utiliza casi todas y luego es un cine otra cosa que he visto muy en común de sus películas en oposición al cine americano es un cine de personajes es un cine de personas son las personas son sus personalidades son sus emociones lo relevante más que ser un cine de eventos de acciones de de hechos que te conducen es siempre centra sobre todo si das al principio centra la película siempre en las personas no no tanto en lo que esté ocurriendo alrededor sino en cómo reciben la lo que esté ocurriendo y eso para una persona que cuenta muchas biografías ya hemos dicho hace muchos retratos de personajes hasta el punto de Jesucristo a punto de retratar a Jesucristo es interesante más que en lo que hacen o en o en los eventos a los que se ven envueltos está centrado siempre en en las personas y en las relaciones entre entre personas o que están pensando estoy acordándome ahora de mucho de ese de esa cámara lenta va enfocado a meterte en no no haciendo Jake la Mota sino cómo se percibe él encima del ring se nos ha ido el moderador se ha ido se ha ido ya se ha aburrido ya de tanto hemos hablado de la fotografía creo que eso determina otra etapa Michael Balfons que es creo un poco con el que inicia esa segunda etapa porque antes era Chapman en sus en sus grandes películas era Taxi Driver y otro salvaje era era Chapman y a partir de no sé si a partir del color del dinero no a partir de Joque Noche After Hours oh After Hours creo que se creo que se mete con Bad House y es verdad que parece que cambia un poco un poco la cosa hombre aquí es que yo creo que bueno no sé desde el punto de vista estético no se me ocurre nada que no me guste esta película francamente pues nada hemos acabado pues si ya no hay nada más que polemizar no tenemos todo se encanta todo es muy bonito bueno igual si tú dices tú que eres un claramente no fanboy pues podías enriquecer un poco el debate si aportas vamos a enriquecer esto porque claro me gusta me gusta todo pero reparte fútbol claro por eso vamos a irnos a las islas a las islas inglesas y es el momento de pues como en casino como en casino vamos a chequear como está la ruleta y vamos a jugar con Mel preguntarle a Mel si es su comfort movie o no vamos a ver como en casino exacto seguiremos esperando al final del programa para saber la opinión del califa vamos vamos a ver vamos a ver que nos trae Mel porque ya veo lo que me habéis traído vosotros ya veis ya veis que hay que polemizar es que no polemizáis no no parece mentira polemiza con el hostel el anfitrión que no ha visto taxi driver como puede ser que a estas alturas y no haya visto taxi driver increíble pues que no soy un fanboy nunca lo he sido nunca lo he sido y nunca lo serás y nunca lo serás del cine no eres un fanboy del cine por lo visto el irlandés toda para vosotros el irlandés sea el irlandés mientras yo vamos y hablaremos del tema este de rejuvenecer a los actores que debió ser lo que me sacó completamente de la película pero en fin pero estábamos hablando de taxi driver claro pues vosotros sois cuco yo también soy cuco pero ahora nos vamos a las West Indies nos vamos que es la hora del Mel Rain hemos hablado tampoco del CGI de lo que le gusta de cómo Scorsese que parece que se ha hecho adalida ahora de esta cruzada contra Marvel lo ha confundido mucha gente porque Scorsese se ha abrazado al CGI desde desde muy temprano como desde esa perspectiva que decía el profesor de es una herramienta cinematográfica si la puedo utilizar para para mi película para lo que sea pues se utiliza sin ningún prejuicio a priori es interesante porque separa estas dos ideas no es el CGI lo que es malo el cine actual no es no es el el que haya ordenadores de por medio es otro el motivo ¿has dicho que no ha visto taxi driver o he escuchado más? si lo ha dicho lo ha hecho que lo ha visto por primera vez esta semana hola 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 so um i ve watched a lot of movies this week of this director sorry it's okay it's not a problem i mean this film it had everything didn't it it had gangsters it had family it had romance it had a fantastic soundtrack it had a really good narrator narration and really interesting how Scorsese played with the you know he'll take you through the story and then bring you back to to see the viewpoint of the person who's doing either the murder there was a lot of killing my god i have to be honest with you i watched casino and because the actions are so similar totally confused me in that there's scenes from casino i'm getting confused with this film so forgive me if i do say something that that was in casino instead but all in all i think it's a perfect movie to be honest it's got all the elements in there and i love scorsese's mom she's just amazing she's really funny she's a natural she is she's absolutely natural and joe is she he's been a bit characterised really because he played a very similar role in in casino the only the only people that weren't in this movie was harvey kytel and al pagino it would have been a perfect movie for that reason what can i say i think it was all about family and this young kid was influenced by you know his observations of this family that lived across the road that were italian family and it's really interesting how you only there's only two scenes in the whole of the movie that sits outside of that italian family and it's the scene when she takes him to that country club where you know you don't flash your money around there it's it's all um quite respectful and all that and um and that's the world she comes from uh but then she becomes quite attractive to this this um this world they live in so it's almost like a little bubble really it's not it's not real and he said something in the narration around trying to emulate little italy a little italy almost um but then it all sort of went to pot when drugs came into the mix and that clouded people's decision making and levels of trust and and then when they did that big heist um jimmy just went quite cruel didn't he went really really cruel um and then the ultimate when um joe pesci's role was killed off just showed you weren't a member of the family after all of those those years of service and um yeah so he wasn't family after all so sadness in there as well it was it was so why did you choose this particular one then he came there's a lot of personal reasons because i i love this movie and it came to me at the right moment um and bo said that he noticed things about editing a movie in this movie for the first time and it happened something like that happened to me and the use of music and the use of yeah expression of the camera and the things you can do with slow motion with uh frozen shots with all those things and it's so operistic so excessive in in every in every detail and at the same time telling this story of violence or family of uh so it's it's a movie that it's a very obvious movie in some ways and i love that it's it's very easy to understand it's very easy to enjoy this movie despite the fact that it's a terrible story um and that's mainly why why i like this this movie i mean but when you watch um when you compare it to all the earlier movies you can see how he's he's grown in his in his methods and how he's pulled together all the key elements of all the different films and and created this really nice package um of a film and um i'm just wondering you know he's he's stayed with the same actors he's stayed safe hasn't he hasn't he used yeah because he he's very he's very he's a very good director for actors they they rehearse a lot they they establish these bonds they they get to know each other and yes because the same happened with leonardo dicaprio and and other actors so yeah he's he tries to establish kind of a bond with the actors yeah but the only problem is is then you can predict that character you can predict what joe's gonna say and how he's gonna act i mean he was just harsh in all the movies i watched across the week he's just a harsh harsh guy um but i guess he made that um comedy didn't he in the 80s um oh when he played a lawyer i've forgotten that name but it was a comedy film you remember when he played a lawyer with yeah i don't remember the title but but he has several comedy movies yeah 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 um like a mean funny guy something like that it's like a mean guy but in a funny way yeah he was he was um playing a lawyer that didn't really understand what he was doing forgotten that film but um the title of that film but yeah there's a lot of tight casting really um that's the only comment i've got to say about the film to be honest because i thought i remember watching it for the very first time and just being sucked into that world you get sucked in and um i was thinking wow but now i know the story and i've watched it so many times i don't get so sucked in um because i know what's going to happen and i've seen you know the range of films is done as well so for me you know it's a 10 it's an 11,10 it's uh fantastic when ricarda told me you would you you were um nominating this film for sinu forum i said to ricarda it's a 10 for me anyway so yeah it's really good really really good and i like the chemistry between um bracco and um look you know what's his name riley otter i like the chemistry between them too um god knows why he went off with those other women they were just junkies and i don't know but um she stayed with him it's supposed to be based on true story i don't know about that but yeah and then you had that some last bit of the narration where it sort of talked about what eventually happened to all the characters and um yeah what did the other guys think about the movie um i love it you love it oh yeah from the first time i saw her i love it yeah um what about you chubby you love it chubby yeah oh that's good what about you khalid we we agree we love it you love it even even this is not um and a theme not a theme uh an issue i like gangster movies it's not my favorite issue but in this case i love it yeah oh my gosh i remember the scene when the red scene when that poor guy was in the boot of the car and you know talk about over killing someone stabbing them several times and then shooting them several times oh my gosh it's just gross but i tell you an awful awful scene that was i think it was in casino when they squeezed the guy's head in a oh my gosh i i couldn't watch it that was horrible yeah yeah it's terrible it's terrible all the all the violent scenes are in these movies are so hard and realistic graphic the death of joe joe pesh in casino and his brother and his brother yeah 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 and i love ginger as well she was fantastic um sharon stone i really i really liked her character um yeah okay then okay thank you thank you bye 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 good night bye good night Quería hacer un comentario en este momento intermedio hasta que aparezca el califa. El señor Galindo. El señor Galindo. Claro, las notas veo, no sé si son muchas veces acordes a lo que se dice durante el programa. Porque en el último programa de Ida Lupino, no sé cómo se pronunciaría. Ultraje. Ultraje. Ultraje se pronuncia en castellano. En castellano, más fácil. No sé, yo encontré muchos defectos. Sin embargo, vi unas notas muy altas ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos haciendo un programa políticamente correcto? A ver, tú encontraste muchos defectos. Como tú has encontrado muchos defectos, la película no es tan buena. Yo encontré defectos en vuestra crítica y, sin embargo, las notas fueron muy altas. Esto no recuerdo. ¿Pero tú estuviste en ese programa, Carlos? ¿Eh? ¿Estuviste en ese programa? Pero se lo ha visto, pero se lo ha visto. Se ha visto. Claro, pues lo que tienes que hacer es venir al programa y decir, no, no, no. La película va un cinco. Ponerle la nota que corre. Claro. Pero, hombre, ya lo dijimos un poco, ¿no? Al final, los defectos que destacamos todos, cada uno los pone en la balanza y, en función de cuánto pesan, pues hace la nota, ¿no? Entiendo que funcionamos así. Yo, de todas maneras, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. No me importan en absoluto las notas. Cualquier nota que ponga al cabo de cinco minutos puede ser otra. Hay notas a las que les pongo, películas a las que les pongo un nueve, que al día siguiente pienso que a lo mejor es un siete. Y al revés. O sea que mis notas, de verdad, que no tienen ningún tipo de validez en ese sentido. Cuando ponías notas a tus alumnos como profesor, tú y Navajo también hacías lo mismo, tenía que ser un chollo, ¿no? Y llegaba... Imagínate. Sí, claro, porque estamos hablando de lo mismo, claro. Llegaba... A ver cómo se ha levantado el profesor. Igual tengo un siete o igual tengo un cinco. Claro, claro. O igual me suspende porque no le gusta mi peinado, que me cambia la raya. Claro, es que... Se lo explican a los padres y no veas cómo se ponen. Es exactamente lo mismo. No haber vivido esa época, época, que llegábamos a casa, que tenían que firmar las notas y te habían caído lo que te habían caído y sabías que al día siguiente iba a ser lo mismo, ¿no? Con el profesor, ¿no? Qué bonito ese pupilo del profesor. Siga, siga. No, no, no. Siga con su... Hombre, tú Navajo o... La nota no es lo importante, es lo que aprendas en el camino. No, qué bonito. A ver si a alguien le entra en la cabeza ya esto. Si el 120 o 130 programas no ha entrado, ya no va a pasar. Se nos ha enfadado y se ha ido. No, no, pero ya ves cómo tiene un discípulo, ¿eh? Aquí, con el tema de las notas, don Carlos sacando la política. No, pero sí, yo soy el primero que dije desde el primer momento que me parecía muy mal puntuar la obra de un director. ¿Ah, sí? No, sin embargo... Por eso hemos entendido todos que es un juego y que no tiene más valor que el que es un juego. Se pueden sacar estadísticas de aquí, no tiene sentido... ¿Cómo que no? El señor Galindo va con la libretita... El señor Galindo sí tiene una hoja de Efe, la hay con todo apuntado. Y nos recuerda, ah, pues sí, a esta le he puesto un 7. Hace mucho tiempo que no se suspende a nadie. Y tiene el mismo valor que cuando le pongo un 9, pues ya está. Hay que suspender, hay que suspender. No voy a preguntar quién es el próximo host, pero voy a preguntar si el próximo host sabe que es el próximo host. A ver, otra vez. Tenemos 50 tacos, yo no soy la secretaria particular de nadie. Y tengo que ir enviando palomas mensajeras para... No lo estaba preguntando en calidad de secretaria. O sea, aquí se viene como el programa de parada. Era una pregunta que lanzo al aire. Bueno, pues yo respondo. Y el próximo host no sabe el próximo host. Yo respondo, porque hay que venir aquí estudiados y con algo siempre en la cartera por si falla todo lo demás. Bueno, siempre hay que tener, hay que entrar en Cineforum cuando salimos de la nevera con una película en la cabeza. Siempre. Dicho esto, el host... ¿Cómo que cuando salimos de la nevera? ¿Qué quieres decir? Cuando Califa nos da paso y nos abre y nos saca de la nevera y nos mete ya en la parrilla, el zoom. En ese momento ya tenemos que tener una película pensada por si las moscas. Y en el día de hoy, pues no sé, está la cosa... Ya llegará esta sección, que aún nos queda hablar de las escenas favoritas, de bla, bla, bla. A eso íbamos, ¿no? Nos vamos a las escenas favoritas, ¿verdad? Venga. Pues vengan abajo, dime con qué escena no te has dormido. Bueno, nos voy a intentar no pisar, así que voy a dejar las obvias. Obvias. Pues mira, a mí Poe me decía que era una obvia, la de la escena esa de How Funny, la que haber dicho qué miedos da ver a Juve Pesti entrando en modo maquiavelo o en modo combustión. Pero supongo que casi todas las escenas serán míticas en esta película. Pero a ver... Tengo una que... Pero no la voy a decir. Se la voy a dejar a alguien que creo que alguien la va a decir. Entonces voy a decir una que creo que no va a decir nadie. Que no va a decir nadie. Alguien ha dicho antes que... Que Robert De Niro da incluso más miedo que... Que Joe Pesti, ¿no? A veces, ¿no? Porque además está más comedido, pero más frío y... Pero es igual o más cabrón que el otro, ¿no? Y también he hablado yo de que me gusta mucho el personaje de Karen y como evolucionando y tal. Entonces voy a elegir cuando ella va a verlo y él le dice... Ve allí. Ve allí que te van a dar... Y ella se queda como... ¿Esto está bien o me la está jugando? Y ya cuando se asoma al local ese de mala muerte que hay allí dos o tres tíos y se caga por las patas abajo. Y luego llega muerta de miedo a casa y le dice... Genre, ¿qué le pasa? Me ha asustado. Me ha asustado. Y me parece... Me parece terrorífica esa escena. Me gusta mucho. ¿Cómo está De Niro ahí físicamente en el plano ese que está como así como un corván? Dice... Sí, sí, ahí. Tira para allá como si fuera un viejo de pueblo ahí. Le ponen las gafas y que ya parece... Te da la impresión al principio de que se ha vuelto un hombre respetable, ¿no? Que ha salido de eso y tal. Y luego dices... Es todavía peor. Es todavía peor que antes. Muy bien visto. Y qué gran actor es Robert De Niro. Bueno, como... Ah, está por ahí el califa, pero no dice nada. No, no. Doy mi escena. Que es una escena que te está contando un montón de cosas y es puro cine escorsese. En ese momento en que llegan al restaurante, que está toda la cola ahí fuera, y cómo se representa en esa bajada por la puerta de atrás, bajada de los infiernos, cómo la mete saludando a todo el mundo, sobornando a todo el mundo, todo ese traveling tan largo, porque dura, no sé, pero una barbaridad. Cómo les montan la mesa cuando llegan al fondo, se ponen en primera línea y le explica... Bueno, que ya lo has dicho, Alberto, antes, lo siento por chafarte la escena, pero es que el final es maravilloso. Dice, pero entonces no se conocían tanto, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y tú cómo consigues tener tanta influencia? ¿Cómo conoces a tanta gente? Es que trabajo en la construcción, pero no tienes manos de trabajar en la construcción. Pero es que soy del sindicato. Y ese final es que es una maravilla. Y es, bueno, esa escena lo explica todo. Esa escena tiene mucha potencia cuando ella dice, la voz de Nor, dice, tiene 21 años. Como una persona con 21 años. Claro, es que ella ya sabe dónde se mete. Me ha montado este timbilado, ¿no? Ella ya sabe dónde se mete. Ya lo sabe, porque no es tonta. Pero le mola. Bueno, no. Lo sabe, quiero decir, esa escena es clave, porque creo que resume la película. Y es la película en dos minutos. Y es cuando ella se da cuenta a dónde se mete. Y donde tú también te metes con ella. Porque en el fondo, pues ves ese proceso, ¿no? De saltarte la cola y por las bambalinas, llegar y ya lo digo cuando ya ha salido la mesa en volandas. Es que hay un momento que la cámara se para con el maitre y no sé qué tal, pero todos pasan camareo con la mesa en volandas y la cámara vuelve a arrancar y sigue la cámara hasta la primera fila. Y luego los mafiosos que le envían la... Le saludan. Le saludan. O sea, que por cierto, ese es un recurso de Scorsese que me flipa mucho siempre. de cómo hace esos boom, boom, tan rápidos, ¿no? En un montón de películas. Bueno, yo creo que es la escena... Una escena... Eso es innegablemente las escenas míticas de la peli. No por el final del sindicato, sino por toda la escena en sí, ¿no? Creo que es... Tarifa, ¿esta cuenta como escena de... ¿Tiene un poco de retranje? No, no. ¿Cuenta, no? Vale, vale. No, no. A mí me han pisado las dos ya. Los dos me han pisado. Bueno, pero a ver, que tampoco es el host. Pero no, creo que merecía la pena detenernos un poco en esta escena, ¿no? Porque creo que es muy importante esta escena. Aparte de técnicamente, que es la mencionada antes ya, Lothar, ¿no? De cómo está ese plano de secuencia perfectamente justificado, ¿no? Y cómo eso te mete en... Pues eso, te resume esa vida del glamour aparente del gánster, ¿no? Y del dinero y del lujo y de los privilegios, ¿no? Creo que es clave y es una de las escenas más famosas de la película. ¿Y tú vas a decir la de How Funny? ¿Va a ser tu escena o no? Pues era otra de las que tenía apuntadas, pero bueno, no. Entonces me quedo con, como aún tengo margen de maniobra, yo me quedo con el principio de la película. Creo que el principio de la película es otro de los momentos míticos de la película, ¿no? Como empieza en media res y como ya sospechas que hay algo raro ahí, pero el maletero de repente esos dos hijos putas empiezan a tirotear y a cuchillar con un cuchillo carnicero. Y como ahí la cámara ya se va liota, hace ese congelado y suelta la frase esa de... Que yo recuerdo de pequeño, siempre quise ser un gánster, ¿no? Y allá pasamos a los créditos de Saul Bass. Me parece un... Sí, no lo hemos comentado. Me parece un... Sí, sí. Me parece un inicio de los grandes, grandes, grandes inicios de la historia del cine. Exacto. Ves esa escena y ya piensas que estás viendo una película muy especial que te va a llevar a un mundo desconocido. Y ligando con esta escena, y porque luego vuelve a aparecer, y esto es súper moderno, ¿cómo la continúa? Bueno, ¿cómo la continúa, no? ¿Cómo la precede? ¿Cómo la precede con la comida en casa de la madre? ¿No? ¿Cómo están allí cenando con toda la normalidad? Esta es la segunda ya, que Califa haga algo, porque nos va a pisar a todos. No. Si se hablan de tres escenas cada uno... Es la misma escena. No, no, es otra escena. Hay un cambio de localización. Y esta película... Esa es una hora y media después. Perdonad, perdonad que me he quedado con las ganas de relacionarla con Pulp Fiction, que esto me recuerda muchísimo la escena en casa del mismo Tarantino, que tienen que limpiar el coche, y están ahí con toda la normalidad, con un cadáver en el coche, pues no pasa nada. Aquí íbamos a poner unas mantas, y esto lo arreglamos en 15 minutos, y es que, claro, esa escena, es que me recuerda tanto a Pulp Fiction. El mejor de Pulp Fiction fuiste tú, ¿no? ¿Eh? Sí. Eso iba a recordar. Pulp Fiction la trajo a este programa, señor Carlos. Ganadora de Cannes, por cierto. Sí, tenía que haber traído otro, pero en fin. Le pisaste. Recuerda que en los foros ya se te conoce como el especialista de Cannes, profesor. Porque alguien no para de repetirlo, porque yo me desdigo siempre de esto. Pues mira, en los comentarios, el especialista de Cannes. Qué bonito, ¿eh, Quique? El día que te llamen a ti especialista de algo. No, no tiene pinta de que vaya a ocurrir. Especialista Mike. Un día la traemos. Pues, Carlos, tú entiendo que ya has dicho la tuya, ¿no? Ya he dicho la tuya. Vale. Yo tengo una pregunta. La escena que me llamó mucho la atención, que es... ¿Esto es escena favorita, con pregunta? Sí. Vale. Un día habrá que hacer un especial Samuel L. Jackson, porque no entiendo cómo puede salir en tantas películas. Es que es una cosa, es que me da hasta rabia y todo. O sea, no me acordaba que salía aquí. Yo tampoco, ¿eh? De verdad, es una cosa, o sea, cuántas, parece que no haya más actores de color en Hollywood. Pues, cuando le dispara, yo de peste, cuando lo dispara, vemos que hay un valor de plano diferente, porque al cabo, a la siguiente, nada, van, abandonan el, abandonan, una vez que lo han disparado, abandonan la vivienda. O sea, que le dice, llévate la cafetera, ¿no? Sí, eso es muy... Todos estos gags muy, 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 muy rollo... Es muy tarantino todo esto. Coffee to go. Porque aparte utiliza siempre al mismo para hacer estos running gags, ¿no? Pero es que luego vemos la voz de Noh, porque ya veo que lo utiliza mucho para la narración, no la narración, para cómo filma utilizando la voz de Noh. Porque yo creo que esa es una de las claves de su estilo, de cómo le gusta a él filmar, ¿no? Me gustaría saber, los que habéis estudiado más, cómo filma, qué método tiene de filmar, porque hay una relación muy obvia de qué es su método, ¿no? Porque no, no es casualidad. Y es como él, yo creo, como mejor se desenvuelve, ¿no? Y lo hemos visto con otros directores también. Lo decíamos con Las Buentrillas, ¿no? Más allá de que luego aquí fuera Dogma, no fuera Dogma. ¿Os acordáis que de repente vemos otra vez la ejecución? Sí, desde otro punto de vista. Desde otro plano, que es un contrapicado, y la voz de Noh está hablando, y me quedé muy pillado de eso, ¿no? De cómo vuelve, alguna vez lo hemos visto en otras películas también, de cómo vuelve, te cambia con el montaje y vuelve a la misma escena, pero... Pero... Pero con otro plano diferente, ¿no? Como que parece que el montador... No sé cómo filma, no sé cuántas cámaras, pero... Pero es muy, muy curioso. Me llamó la atención y yo pensé... ¿Esto por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Vosotros cómo lo interpretasteis? Que mola cantidad, sí. Que queda muy... Aquí estoy yo y mira lo que hago. Sí. Sí, pero ahora, si me tengo aquí... ¿Qué profesor? ¿No lo explicas? ¿Esto por qué? No, mira, te voy a comentar. Escosese es un poco Hitchcock. Escosese de pequeño ya dibujaba Storyboards. Hacía cómics y... Y es un tipo que va a la película con la película a bastante medida. No va a rodar a lo loco porque las ensaya mucho. Entonces, todos estos elementos seguramente están programados ya en... ¿Pero tú cómo lo interpretaste cuando lo vistes? Interpreto como que le gusta jugar con el tiempo. Va a haber otro momento en la película. Lo hace muchísimo su cine, pero va a haber otro momento al final de la película donde ellos están hablando con este tipo que les va a llevar a esta protección de testigos. Y antes de que ellos hayan decidido lo que van a hacer, ya aparecen las imágenes de las detenciones de Robert De Niro y de Paul. Esto lo hemos visto incluso con otros directores, este recurso. Hay una cierta fluidez en el tiempo. No sé si llega al extremo de Pulp Fiction, pero sí hay como mucha fluidez en cómo cuenta la historia. Pero me llamó la atención de que volviera a la misma escena, pero de esa escena quedarse con algo que hemos visto, pero con un valor de plano totalmente diferente. Es muy, muy curioso. En el cual solo se veía a Joe Pesti, ¿no? Y no es un plano capital para entender algo que nos ha faltado porque es un twist a los Samalans, no. Sí, sí, es un momento importante porque él no sabe que van a matar a Samuel L. Jackson. Yo lo entendía así como es un momento muy importante de los acontecimientos porque a partir de que pillan a Samuel L. Jackson se desmorona toda la trama. Ese asesinato que es el que abre toda la cadena de asesinatos, ¿no? Después posteriores también, ¿no? Entonces yo lo entendí como eso, como un... Como estás recreando todos esos, ¿no? Como una especie como de reforzar esa idea de la importancia con otro flash del disparo desde otro punto de vista. Yo lo entendí. Hay una cosa importante también en esa escena que es que es de las pocas escenas en que se pierde el punto de vista porque no está el personaje principal, el personaje que nos está contando la historia. Entonces, de alguna manera creo que está justificado por ahí. Es un momento en que puede entrar una especie de... Es decir, el personaje que cuenta la historia, eso no lo ha visto. Entonces no sabe exactamente cómo ha sido y puede que lo veamos de dos maneras distintas. Bueno, que haya un poco de jugando con esa idea de... No sé cómo decirlo, de lo arbitrario, de lo... Estoy contando algo que recuerdo y por lo tanto puede que fuera así, pero puede que fuera de otra manera. Esto además, no solo a lo mejor no me acuerdo, sino que es que yo no estaba. Sé que pasó. Pero bueno, aún así, es verdad que es algo discutible, ¿no? No sé exactamente. A mí, en cualquier caso de esa escena, me quedo con lo de la cafetera. Me parece brillante que el tío se la lleva. Cualquiera no se la lleva, ¿no? Si Tommy te dice llévate la cafetera, te la llevas. Que claro, si no te la llevas, entonces te sale por... Pero ¿por qué no te la llevas? Es que no sabes qué hacer con Tommy. Es un sin vivir, tío. Es un sin miedo de tío. Joe Pesci. Sí, sí. Y el tío de la cafetera, ¿qué pelo tiene? ¿Es una peluca o es un Playmobil? ¿Qué pelo tiene ese actor? Porque además es italiano, ¿eh? Es italiano, ¿no? Es que sea un... Tiene la pinta mediterránea, desde luego. Vale, pues... ¿Quién le queda a sus escenas? Yo ya he dicho mi plano. ¿Pruvasó? Bueno, pues yo me quedo con la escena que medio comentaba Carlos. Cuando van a casa de la madre de Tommy, que es la señora Ana Scorsese, están cenando, contando anécdotas la madre, ellos riéndose, le pide el cuchillo. Entonces hay un primer plano de Henry y monta una especie de evocación de lo que ya hemos visto, ¿no? De la escena que ya hemos visto, de la paliza, del asesinato, del coche, con unos colores como rojizos, y vuelve el plano, vuelve al personaje de Henry y a ese primer plano. Bueno, bueno, me quedo con esta escena. Vale, pues no me habéis pisado la mía. Tenía varias, pero yo me voy a quedar con la escena de la muerte de Bats. Porque creo que dice muchas cosas. Dice cómo es más peligroso Robert De Niro que Pesci. Cómo Robert De Niro está hablando con este tipo amistosamente y en cuanto aparece Pesci le agarra por detrás, se lo sujeta. Hay una explosión de violencia terrible desde el suelo, ¿no? Que vemos desde el suelo esa cara que da terror, de error de Niro o de Pesci. Y todo esto acompañado con la música de Donovan y el verdadero terror aparece al final cuando le dice yo, Pesci, siento haberte manchado el suelo. No era mi intención mancharte el suelo del bar. ¡Hostias! Ese es el estado mental en el que vive esta gente. Esta escena, Kike, se relaciona con la escena cuando Tommy mata al pobre chico, al pobre camarero. Que Robert De Niro, que Jimmy le dice, ahora lo enterras tú. Exacto. No, 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 antes incluso... Se me ha acabado la cal. Antes incluso le dice al chico, ole, por haberte plantado con Tommy. Y a continuación dice, Tommy, ¿vas a permitir que te hable así? Eso es que es un carronazo. Es un carronazo. Es un carron más peligroso casi que el otro. Es que no se puede hacer broma con Tommy de ninguna de las maneras. Porque siempre se lo toma mal. Bueno, tampoco se trata de un concurso, ver quién es peor. Quién es peor de los dos. Es interesante cómo se expresa la maldad de uno y cómo se expresa la del otro. Por eso lo preguntaba, Kike, no sigo sin respuesta. ¿Tú crees que el tema de la película es la maldad? Es que yo creo que en la película yo no veo ningún tema. Es una visita a un mundo terrible donde no hay ninguna estilización de nada. Es lo que dice el profesor. Empieza mal y acaba mal. Y nadie ha aprendido nada en el camino. Es que me he visto los extras de Taxi Driver. Pero no me he visto los extras de esta película. No he oído a Scorsese hablando de qué le interesaba plasmar aquí. No sé qué obsesión tenía con esta película. ¿Con Taxi Driver? Sí. Porque ama el cine, como decís, y habla de cine. Y es uno de nuestros directores que si te crees, cuando hablas de sus propias películas. No te da códigos o te deja, venga. O hace a lo John Ford. Un día te dice una cosa y luego te dice otra. Que tú te lo busques. No, no. Por eso sigo ahí empeñado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba aquí? ¿Con esta película? Un discurso moral. No, no, no. Y dale, que no es un discurso moral. Es decir, que él... Es puro entretenimiento. No, yo no veo puro entretenimiento. Yo sí que veo la desmitificación del mundo de los gángsters. Eso sí que es, ¿verdad? Eso sí que estoy de acuerdo que lo ha dicho el profesor. Hombre, es que yo creo que esa vocación de tratar de manera, pues eso, bastante realista, ¿no? Eso, que no le hemos utilizado esa palabra. ¿Es un cine realista? ¿Tú lo crees? No, Poe. ¿Es una película realista? Realista, pero un poco exagerado también, ¿no? ¿Un poco exagerado? Si esto es realista, ¿no es exagerado? No lo sé. Yo creo que claramente se separa del padrino. Es que para nada pensar en el padrino con esta película me lleva a un lugar totalmente diferente. Yo creo que es por esa vocación de, bueno, de mirar, de tratar de filmar cómo eso está por dentro. Y en todo caso, pues seguir a un personaje que se ve fascinado por este mundo y contártelo tal cual, sin ser moralizante, pero sin ahorrarte ningún detalle de lo que pasa ahí, ¿no? De la extrema violencia que hay en ese mundo y yo creo que sí que intenta reflejar cómo es vivir dentro de ese mundo que es eso. Es vivir rodeado de bombas de relojería que sabes que en cualquier momento te pueden matar, ¿no? Es que me estáis comparándola con el padrino y me acuerdo que es un programa que hemos traído aquí y hemos dicho muchas cosas parecidas. Eres tú, te has comparado con el padrino. Sí, pero ha habido otros que también habéis estado de acuerdo, pero bueno, da igual. La cuestión es, hombre, pues había una mitificación y una desmitificación también en el padrino. Todos los asesinatos que habían también, todo lo que veíamos por dentro, yo creo que... Pero era muy diferente. Es curioso que lo veáis... Yo he tratado de explicar que precisamente lo que creo que es, es lo opuesto al padrino. Es una, no una reacción, sino una asunción de que el padrino ya ha contado, ha hecho la película de gángsters y que no se puede seguir por ahí, que tenía que ser otra cosa. Y es otra cosa totalmente distinta. No creo que tenga mucho que ver con el padrino. Pues nos vamos al final. ¿Quién desapareció ese final? Cojo el periódico y cierro la puerta. Bueno, hay un detallito muy llamativo, ¿no? En el final hay un plano... ¿Cuál? Un plano de yo, Pesci disparando a cámara, que sabemos que es un homenaje al Great Train Robbery, ¿no? Que vuelve otra vez a hablar del amor de Scorsese por el cine. Y no sé si hay alguna intención más, aparte de la obvia, de referencia a esa película, de trazar una, bueno, yo creo que sí, ¿no? Un poco una relación entre la mítica del oeste y de los delincuentes del oeste, ¿no? Y esta especie de old lows contemporáneos que son los mafiosos, ¿no? Aparte de algún sentido simbólico más que le queráis buscar, como que está disparando yo el pesci a Ray Liotta, ¿no? En ese plano contraplano. Eso de entrada es una cosa que llama mucho la atención. Luego, aparte ya, pues, la visión esta doméstica de Ray Liotta ahí con las pantunflas yendo a buscar el periódico en una zona suburbial típica americana, que es justo lo que él no quería ser, ¿no? El típico hombre que trabaja de 8 a 14 y que luego se va a casa a ver la televisión, ¿no? Que es lo que dice en un montón de la película, que ellos odiaban esa vida, ¿no? Y entonces, bueno, pero ya, de entrada ahí es el detalle llamativo, ¿no? De Joe Pesci con ese disparo, con ese plano frontal. Michael Corleone es un personaje que tiene un proceso que primero se niega a entrar, que va a la guerra, se va a Sicilia, se casa, se enamora, vuelve. Tiene un proceso en el que evoluciona claramente, ¿no? Hay un entronca todavía con una idea de cine clásico. Aquí, no. Yo creo que ese final, de alguna manera, tiene que ver con, parece que lo comentaba Pau ahora, con esa idea de la gente que trabaja 8 horas al día son unos gilipollas todos, son unos desgraciados. Y lo sigue pensando, lo que pasa es que ahora él también es algo así, pero lo sigue pensando, ¿no? Y me parece que eso es lo terrible de ese final, ¿no? Que no llega ese momento de toma de conciencia, no llega. Porque realmente muchas veces debe ser así en la vida, ¿no? Y no llega, y él se llama a sí mismo gilipollas, como vosotros, que trabajáis y que no sé qué, pues eso. Que es, por otro lado, muy realista, ¿no? No hay un cierre narrativo clásico, no, no, es muy realista. Porque decía de, nadie aprende nada. Y al hilo de lo que decía el profesor, por añadir una cosa, creo que la frase, desde que era pequeño, siempre quise ser un gángster, es una respuesta a cópoda. Es todo ese viaje que ha hecho tu personaje de rechazo, de no quiero ser mi padre, no quiero ser... No, no. Yo sí. Se podría decir que ha madurado y ha acabado como cualquier otro después de todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Lo de ser un gángster no ha sido una buena idea. No ha sido una buena idea de juventud. No, para nada, no, no, no. Ha sido una estupenda idea y quiere volver a ella. Él volvería a repetirlo, creo, ¿no? Claro, pero depende con qué parte de la película os quedéis. Porque vosotros estáis con lo de gángster y gángster. En cambio, para mí, yo estoy pensando, es que más con un gángster, para mí es un yonki. Solo podía haber acabado en una caja. Es un drogadicto. Es un gángster que es yonki, una cosa no quita la otra. No, al principio no, es un yonki. Es un yonki sigue siendo un gángster. Sigue siéndolo. Y él no se arrepiente, él lo echa de menos. Pero no vemos... Yo no lo veo como el gángster que tiene un gran... O que forja un imperio con las drogas y que controla, claro. El pobre es con el coche conduciendo, yendo para un lado. Es que es un camello. Utilizando a la mujer, la mujer también. O sea, es bastante... Porque la película, es verdad, yo la veo muy diferenciada, ¿no? Hay un momento en que ya, incluso ya el protagonismo de Ray Liotta es muy claro. Y apenas vemos a Robert De Niro, como dice Paul Trigo Calavera, y a Joe Pesci, ¿no? Hombre, desde toda la película, ¿no? Es claramente él. Lo que sabemos de ellos dos, lo sabemos por él. Al principio es... Hay una primera parte, yo creo, en la película es mucho más coral, ¿no? Pues, ¿alguna cosa más, Navajo? ¿El final sí? ¿El final sí, Navajo? ¿Esta vez sí? Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. No hace un cierre acorde a lo que viene contando y estoy de acuerdo en lo que dicen del personaje. Y sobre el tema está... Sí que veo a lo mejor cierto mensaje no moralista ni nada dentro de la misma historia y relacionado quizá con todo lo que se ha hablado de Coppola, de lo que lo verbaliza, además. Que hay una degradación, ¿no? Llega un momento de la película en que él comenta en la voz de Nob todo empezó a... La gente empezó a ver muertes porque sí, ¿no? Hay una degradación quizá entre lo que él veía de chico, ¿no? Entre Holly, que eran gángsters que tienen un cierto código de honor, por así decirlo, ¿no? La familia y él ya llega un momento en que se insensibiliza, ¿no? Después de ver ya tantos asesinatos y tal y va a la cárcel, se mete en la droga hasta el punto de que Poli y Jimmy tienen que ir allí a decirle que se deje de tontería y que vuelva con su mujer y que esas no son maneras, ¿no? Que la familia no es importante y tal. Entonces sí que hay como... Yo veo como un paso, ¿no? De una mafia más clásica, aunque no muestro lo bajo fondo y no la elegancia de los corleones, de una mafia más clásica más... Como digo, con unos códigos más conservadores, por así decirlo, ¿no? De la familia y el honor y tal. A una mafia más moderna, más sucia y más sin escrúpulos, ¿no? Que es la que representa Pesci por un lado y él, que aunque él no es un asesino despiadado, pero sí es... Por eso mi titular iba por ahí, ¿no? Lo de lealtad. Al principio él quiere ser leal a todo este mundo y luego ya le da igual la lealtad. Luego va por detrás de Paul y se la juega y hace lo que le da al gana, ¿no? Y ya está. Pues... Si no quieres decir nada más, especialmente igual de la música que hemos pasado así de puntillas, Quique, algún dato más que quieras revelador de la película que se haya quedado en el tintero de su método, de cómo rodó esta película, ¿cómo...? Antes que se me olvide, ¿cómo funcionó? Pues no sabría decirte, costó 25 millones y recaudó 50. En principio parece una buena noticia, pero los estándares de la actitud no es un gran éxito. La crítica la alabó en su momento. O sea, llevó todos los premios del mundo, Oscars nominaciones, Oscar de Ayotesi por actor secundario, Los Basta en Venecia reventó también, se llevó todos los premios. O sea, que fue una... por parte de la crítica y de los premios fue muy bien tratado. De hecho, Egbert, el crítico... ¿Cómo se llama? Roger Ebert. Roger Ebert decía que era mejor que El Padrino. O sea, llegó a decir que había superado al Padrino. O sea, que sí que en general fue bastante bien tratada. Sí, sí. Es una película... no sé si alguno de nosotros, nosotros la vimos en los cines, uno de nosotros la vimos. No la vimos junto, Ricardo. Yo recuerdo verla con... no sé, pero con alguien de los salesianos. Pues recuerdo al filósofo Guillén, ¿os acordáis de Guillén? Totalmente loco por esa película. Y yo creo que la fuimos a ver, pues igual con Winston y contigo... No sé, la primera vez en el cine, sí, sí. Claro, porque es de los noventa. Qué bueno, Pou. Tú eres mi memoria, tú eres mi voz en off. Bueno, poca memoria porque ya te digo que no me acuerdo exactamente. No sé, no, pero imagínate igual si pudiéramos hacer como un montaje... Un retromontaje en los Scorsese e ir para atrás y ¡ah! ¿Qué dijimos? ¿Qué nos pareció? Las patadas de fútbol también salen bien. Estaría mi voz en off, que se acordaría un montón de cosas, y la tuya que aparecería cada tres cuartos de hora porque... Sí, es de aquello, sí que me acuerdo. Bueno. Qué bueno. Ya buscaré, ya buscaré. Pues estábamos allí, los noventa, estábamos allí, Quique. Nosotros sí que estábamos ahí. Pues nos vamos a esa sección, profesores, Navajo y profesor, nos vamos a esa sección donde una vez más tenéis que volver a poner... Eso que no vale para nada las notas. Pues, Carlos, ¿quieres empezar tú o no? No. Pues nada, pues vamos a empezar con Navajo. Empieza tú que vas a poner la nota más. Hombre, Quique a lo mejor quiere una escalera, entonces tendrás que hacer escalera, Ricardo. Claro. Quique, ¿quieres escalera? Soy yo el que quiere. Al ataque. Pues, hombre, no pongáis todos la misma nota. Es lo único que os pido. ¿Entiendes? Yo esta semana me he quedado muy pillado con Taxi Driver. Ese tono que tenía documental, esos planos, detalles, ese rollo de grabar en la calle, como en malas calles, como en Main Street. Que te graba la procesión esta de Semana Santa de los italianos allí en sus barrios, que luego la va intercalando y utiliza la música. Es la leche, el corsé, es muy cuco. A mí me gusta mucho ese tono documental con la fotografía, sobre todo lo de la T y la manera de utilizar. Te salí a la calle, ¿no? Esa influencia clara de la novel back. Me encantó, me encantó Taxi Driver. Pero eso es otra película, ¿no? Y aquí le veo cómo ha recogido las miles y hace una película formalmente más clásica y con una producción, lógicamente, de serie A. Una producción... Todavía hay que ver el caché, el caché ya, ¿eh? Cuando veos al señor, el de los títulos decritos, cuando ves a Saúl, es Saúl Bas. Y todos los actores y dices, madre mía, aquí este corsé ese ya venía. Claro, que yo lo disfruté mucho con Toro Salvaje también. Es que ya tenía una carrera aquí en los 90. Y me alegro y congratulo que todavía siga haciendo cine, pese a que a mí el irlandés, esas cuatro horas... Y que siga experimentando con las más tecnologías. Kike lo ha comentado, solo hay que ver el rodaje de esas cámaras. Esa lo llaman, creo que la llaman el monstruo de las tres cabezas, que son tres cámaras. Y es que es increíble cómo te rejuveneció a los, no sé cuántos años eran, 20 años, 30 años, cuando rejuveneció en irlandés a Robert De Niro y compañía. Pero volviendo a El Padrino, que es el que os encanta, el que casi es con ForMovie de Mel, que le ha puesto un 10, yo, disfrutándolo más la primera parte que la segunda, yo le voy a poner un 8. ¿Al Padrino le pones un 8 o a Woodfellas? Al Padrino, al Padrino, al Padrino. ¿He dicho el Padrino? Sí, he dicho el Padrino. Es que al Padrino yo creo que le puse mal. Pero a Woodfellas, ahora lo miraré, tengo aquí las notas. Mi carita me descojona. Sí, sí, pero ahora va a él. Bueno, pero ¿cuánto le pones? ¿Un 8 o...? Sí, un 8. Yo puedo poner 8,3, pero un 8. Vale, si queréis sigo yo. Vamos a poner notas muy altas. Yo hacía muchos años que no veía esta película y la verdad es que me lo he pasado genial y me ha encantado porque he encontrado que hasta ahora tampoco es que fuera un seguidor de Escocese tan acérrimo, pero creo que he encontrado un director que disfruta haciendo cine, sabe muchísimo y sobre todo hace disfrutar al espectador por todo su repertorio de escenas, por cómo cuenta las cosas, sobre todo, porque al final está basado en un libro, teóricamente sobre hechos reales, pero yo creo que es lo de menos, porque sobre todo es cómo cuenta esta película, cómo nos mete dentro de estos personajes que son extremos, que, bueno, quizás representan un mundo, pero yo creo que totalmente exagerado. Y a mí esta película, que dura bastantes minutos, se me pasa volando. Y cómo evoluciona la película también, cómo cambia los registros a medida que avanzan, me parece de una maestría brutal, el uso de la música, el uso de la fotografía, del color, todo me parece tan detallado y tan perfecto que, bueno, que solo puedo dar las gracias porque haya películas así. Y solo, le voy a poner un 9,5, no le voy a poner más, porque se ha acostumbrado a hacer películas muy largas este señor. Y ya no aguantamos como antes. No. Pues Navajo. Coincido con lo que dice Carlos, ¿no? Y, bueno, ya he contado que cada vez que la he ido viendo me he ido gustando más. Y le voy a poner la misma nota. No le pongo más porque me gustan más Taxi Driver y Toro Salvaje. Así que le voy a poner un 9,5 y de sus otras películas me gustaría reivindicar Joque Noche, que lo ha dicho Pou también por ahí, que me parece súper divertida. Y de las nuevas, Silencio me parece una pasada. No sé si la habéis visto esta semana. Pues yo creo que sí, hay que seguir la escalera. Pou, que juega con decimales. No, no voy a poner decimales en esta ocasión. Para mí es una maestra, es una de mis películas favoritas, es una de las películas que me hicieron ir un poco más allá a la hora de ver una película por darme cuenta de cosas del lenguaje cinematográfico. Y creo que es una colección de escenas memorables, de interpretaciones memorables, de música memorable, de puesta en escena memorable. Y me gusta mucho Taxi Driver, me encanta Taxi Driver, adoro Taxi Driver, pero esta también. Y para mí es una peli de 10, no hay decimales. Hombre, Pou, que la escalera te costaba poner 9 con 8, 9 con 9. No, porque no sabemos el profesor qué día tiene hoy. Igual lo dice, pues... Ah, es verdad. Pues veamos qué día tiene hoy. Me pone un fuera de categoría. No, vamos a ver el profesor qué día tiene hoy. Vayamos a ver su nota. Pues yo quería comentar, porque ahora cuando comentaba antes un poquito el final abajo, me ha hecho pensar en algo que ayer cuando la veía pensé y se me ha olvidado de comentar, que a lo mejor tiene que ver también con algo con un poco, no sé si el tema, pero si algo de lo que habla, que es la capacidad de, en este caso de la mafia, pero podríamos hablar del grupo, de la comunidad, de la secta, de imbuirte, de meterte dentro y no dejarte salir hasta entender que eso es la normalidad, que eso es normal. Y hay una escena, me parece que es el primer momento en que Karen adopta la voz en off, en que va comentando cómo íbamos a todos sitios siempre todos juntos y no había nadie de fuera. Insiste, lo hice tres veces. No había nadie que no fuera de la familia. Era la familia siempre todos juntos y nadie de fuera. Creo que esa estrategia, esa capacidad de no dejar entrar a nadie y, por lo tanto, no tener influjo externo, explica en parte esa capacidad por aceptar las atrocidades que hay ahí. Y la película, de alguna manera, formalmente colabora a eso también, porque no vemos a nadie más que a los mafiosos. No conocemos el resto del mundo, no hay nada aparte de eso, porque es muy coherente también en eso. Bueno, total, que me gusta muchísimo, le pongo un 9. ¿Sólo que doy yo? Pues yo me voy a guardar, si queréis, el fuera de categoría para cuando entienda Taxi Driver y cuando sea capaz de entender cómo tanta gente está de acuerdo, ¿no? En que es una enorme película y ya estaría con un 10. Mira que yo no quería estar de acuerdo, pero la tenía, por eso nunca la había visto y era como que no... Yo no he tenido la oportunidad de traer el póster que ha estado en mi habitación toda la vida, que era el póster de Travis desde, no sé, los 15 años, algo así. Yo te recomiendo verla en una buena copia, en una buena pantalla y en versión original, lógicamente. Sí, sí, si la veo con cierta frecuencia, en buena calidad. Claro, sí. Pues... Ya lo tenemos esto. Ojo que el programa se ha ido dos horas. Yo tengo dos horas y treinta y seis. El editor de este programa va a estar... Bueno, a ver, se le va la mano a Scorsese con el irlandés. No se nos va a ir a nosotros hablando de Scorsese. Que nos ponga CGI en la edición y nos quita un poco de... Que nos ponga pelo. Yo creo una melena a lo Quique. Hombre, que lo diga el más joven de aquí tiene delito. Vamos a repartir pelo. Hombre, en abajo tú eres el más guapete, el más joven... Es que vamos a ver. Será para nosotros. Pues... Ahora es cuando el anotador... Vamos a llamar al anotador que va a cambiar el croma para que él también... Para que nos ponga en situación... Bueno, ojo que el anotador se ha revelado antes un poco, ¿eh? Uy. Y sí, no estaba así se ha revelado. Está un poco harto ya de tener que... Bueno, a ver. Recordarnos. No, habla con él porque se está revelando. Bueno, si quieres que lo haga yo. ¿Quieres que decía yo a quien te toca hoy? Tú eres el don. No, no, no. Decido yo. No, a ver, no confundamos. A mí no... No, no. Tú no tienes que decidir nada. Hay un orden de acontecimientos. Vale, decido el orden. Decido el orden. ¿Has visto? ¿Por qué tienes que decidir tú el orden? Porque ya me han dicho que no quieres llevar esta sección. No, no, no. No te equivoques. Yo no he dicho eso. Yo me he quejado porque se me ha dicho como si que... O se ha insinuado como que yo tenía que ir recordando al host. No, yo vengo aquí y yo ahora digo a quien le toca. Pero aquí la gente ha de ser un poco responsable y venir preparada. Es un conato de... De eso me he quejado yo. Has tenido un conato de enojado, Pou. Ya lo has tenido antes en el grupo. Si te molestan, tienes los comentarios en las redes. Sí, pero no en las redes de aquí. No nos vayamos a confundir. En las redes de mi curro. Lo confundamos. ¿Quieres decir de qué va tu curro a la gente que es muy desveta? No, no hace falta. Es igual. Ah, vale. Pero podemos decir quién viene a traer la película de la semana que viene. Porque claro... En tu orden, teóricamente... En mi orden, después de la K de Quique, viene la K de Carlancas. Supeditado siempre. Supeditado siempre a que esté en el programa que viene, claro. Pero hombre, está aquí, con lo cual te ha salido bien. Claro, pero no sabemos si la semana que viene se va de vacaciones a Ibiza y no quiere venir. Carlos es como la película que se lo va a llevar hoy todo, ¿no? Aquí y en Everywhere. Entonces, que nos diga si tiene planes para venir. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. No, que Carlos está comprometido y nos va... Y que nos lo diga él, va a ser el nuevo host. Ah, vale, vale. Me ha amenazado con una pistola antes. Y claro, viendo esta película, Goodfellas, claro, me ha acojonado. Porque es que lo he visto en el plan de Joe Pesci. ¿Has visto? La cuestión es que la última vez que propuse la película, tuve como un mal sabor de boca. Por haber propuesto... La verdad, un director que hacía mucho tiempo que quería traer. Pero es que me dejaba una directora que hacía mucho tiempo que quería traer también. Y además esta semana, que ha sido la semana... Bueno, la semana o el Día de la Mujer, pues bueno, qué mejor fecha para traerla. Y esta va a ser una película también de... Creo que de los años... Si no recuerdo mal, 91 o 92. Ah, ya sé por dónde vas. Uy, el profesor lo sabe. Y que tenemos algún contacto con otra película que yo también traje. Que la podemos conectar de alguna manera. Una historia, podríamos decir, de amor. Una historia que pasó en tiempos pasados. Tiempos... Siglo XVIII, creo recordar. En las que la gente se casaba y no escogía marido ni se escogía pareja. Casi todo por encargo. Una película que me gustó mucho en su día y tuvo bastante repercusión. No solo por la película en sí, sino lo que llevaba asociado. Y esta va a ser El piano de Jane Campion. ¡Oh! Pues... Espero que os guste. No, creo que no tiene mucha... ¿Dónde se ve esto? No tengo ni idea. Pero, hombre, yo entiendo que es fácil. Tendríamos que espabilarnos como sea. Pero supongo que... A ver, es una película que... Es una película como muy descatalogada, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? No, no me suena de verla para nada. Aquí en Inglaterra la han reeditado. Chicos, yo tengo que echar el cierre. Vale, venga. Si no, siempre Kike nos la consigue. Muy bien, pues nada, con el piano... Haremos que te manejes. Con el piano a otra parte, se nos va el músico... ¡Pam! ¡Chao, chao, chao! Bueno, pues... No está en plataforma. ¿No está? ¿De ninguna manera? Y en Amazon tampoco. No he mirado en Jazz Watch. ¿Habrá que buscarla físicamente o habrá que cambiar de película peor? Físicamente, no. En Amazon, por ejemplo, que es la manera rápida de ver si hay alguna edición. Ah, mira, ya la veo. En DVD. Y en DVD se puede conseguir. Ya, pero tampoco hace falta comprarla, ¿no? Bueno, no sé. Si tú no nos proporcionas el sitio en MSN... Criterion no tiene una edición del piano. Qué raro. No me puedo creer que esto no se pueda ver. ¿Cómo se llama en inglés la película? Sí, era... ¿De piano? Piano. Sí, era la misma. En cualquier caso... Sí, mira, de Criterion no. Hay una edición 4K del piano de 25 pounds y hay una de Criterion de 30 pounds. Sí, hay una edición Criterion americana. Bueno, no sé, ya nos buscaremos la vida, ¿no? Pero no es una película fácil. En Inglaterra la han reeditado en 4K. Me parece que se puede ver en Archive.org. Ah, vale. Sí. Y en YouTube está. ¿En YouTube está también? Ah, mira. Sí, y parece que no tiene muy mala calidad. Le he pasado un poco así rápido. Vale, vale. Muy bien. Lo que pasa es que es una lástima no poderla ver en calidad de gente, ¿no? Ostras. Del 93. Sí, en YouTube hay una copia que se ve bastante bien, por lo que estoy viendo. Lo que pasa es que no sé si está subtitulada, no, no está subtitulada. La de Archive tiene muy buena calidad, ¿eh? Muy bien, ¿verdad? Perfecto. Pues ya está. La tenemos, Carlos. Sí, sí, edición especial. Blu-ray aquí. Esta conversación ya no tiene... Bueno, sí. Os quería encontrar el libro porque tengo el libro con el guión original. Si no entendéis más algo, lo podemos buscar. Pues, Carlos, ya la tenemos. Muy bien. ¿Os ha gustado? No, eso, el próximo programa. Lo sabes. Mira, vale. O no se puede haber visto. No. ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encantar la verdad! ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y merezco respeto!